Capítulo 10. Los Cuatro Reyes Parte 2 Descargo de Responsabilidad. Las obras de Taipon y J. Taketsuki son suyas a pesar de mis más fervientes deseos. Este es un trabajo de fan y si alguien me paga por él, lo único que logrará es meterme en problemas. Esto se hace simplemente por diversión, las críticas constructivas son bienvenidas y las llamas serán ignoradas. Sin embargo, sea amable, este es el primer fanfic que publico en la red. Bueno, aquí está mi próximo capítulo, en realidad estoy bastante satisfecho de lo rápido que ha salido, a pesar de que sufro de un virus estomacal bastante desagradable a la mitad. Mi plan original era que este capítulo pasara desde justo después de que Shiro y Lubao fueran sellados hasta justo antes de la pelea culminante, sin embargo, resultó que mi propia escritura no quería estar de acuerdo con mis planes. El resultado se sintió extremadamente apresurado y no les dio a los personajes el tiempo suficiente para ser ellos mismos, si sabes a qué me refiero. Como resultado, he decidido dividir este capítulo en dos, lo que significa que el Arco de los Cuatro Reyes tendrá cinco capítulos en lugar de cuatro. Mis disculpas porque esto retrasa el acercamiento de mi escena de pelea más grande hasta la fecha, pero si voy a escribir este fic, lo haré lo mejor que pueda. Ahora en mis respuestas, comentarios y spoilers. Varias personas han comentado sobre mis estadísticas para Godou, más específicamente acerca de que su autoridad de guerrero es Rango X, así que permítanme explicar mi razonamiento. La Espada Dorada es una autoridad que cortará a una divinidad independientemente de su fuerza. Por lo tanto, si lo hubiera clasificado como Amás, entonces no habría podido cortar una divinidad clasificada como Amás. El Rango X significa solo que su rango realmente no se puede establecer porque realmente no tiene uno. Permítanme ser claro, a pesar de que es un Rango X, eso no significa que sea una carta ganadora automática, algo así como Argo Coin es un Rango X, pero solo habría elevado a Caster al nivel medio en lugar de convertirla en la más fuerte de la guerra. Necesita que Godou tenga un gran conocimiento sobre la naturaleza y el origen de sus objetivos para que funcione, e incluso después de que lo manifiesta, solo puede afectar a una sola divinidad o autoridad. Se puede reformar para afectar a una segunda divinidad si es lo suficientemente similar a la primera, pero tal ocurrencia es rara. Además, la Espada Dorada se volverá desafilada rápidamente y perderá su poder si un enemigo puede detenerla el tiempo suficiente. Sin embargo, a pesar de esto, invariablemente cortará a una divinidad que pueda atacar. Espero que eso explique mi razonamiento detrás del Rango X. Otra cosa que mucha gente ha comentado es que Chirou debería haber usado Rule Breaker en Ikari. Hay dos puntos que me gustaría mencionar en respuesta a esto. La primera es que Chirou realmente no tuvo mucho tiempo para pensar en sus opciones, ya que las cosas fueron directas desde que le contaron la situación hasta que el bastón de Rui le golpeó el estómago. La segunda es que no creo que Rule Breaker sea demasiado útil en esta situación. Según tengo entendido, Rule Breaker es una espada de traición capaz de negar cualquier tipo de conexión, vínculo o contrato. Sin embargo, a diferencia de Sakura, quien estaba siendo poseída por Angra Mainju a través de su contrato, San Wukong no tiene ningún tipo de contrato con Ikari, él esencialmente la posee a través del uso de sus habilidades únicas. Dado que no hay contrato para cortar, no creo que Rule Breaker sería de mucha utilidad en este caso. Aparte de cualquier otra cosa, creo que el Rey Mono podría ser demasiado fuerte para manejarlo. También he tenido bastantes personas expresando su decepción porque Chirou parece haber sido un poco marginado en mi historia últimamente, así que pensé en explicar mi razonamiento. Originalmente planeé que Chirou llegara después de que Ludoao fuera sellado y ayudara al grupo de Kododo a escapar. Sin embargo, mientras trabajaba en eso, me di cuenta de que tal trama, a todos los efectos, sacaría al campeón hechino de la historia. Con tres reyes disponibles, podrían moverse contra San Wukong y sus hermanos mucho antes y probablemente eliminarlos antes de que Ludoao se liberara. Fue entonces cuando decidí ingresar a un cuarto dios para que todos los campeones tuvieran enemigos, sin embargo, con tres go de slayers corriendo no pude hacer que la trama fluyera correctamente, además de que marginaba tanto a Ludoao que solo terminó apareciendo. Al final como una especie de ocurrencia tardía. Dado que ella era uno de los personajes de campeoneverse que me parecen más interesantes, no lo encontré aceptable. Fue entonces cuando tuve la idea de sellar a Shiro con ella, les da tiempo para interactuar y asegura que se mantenga el ritmo original de la historia, aunque con el uso de Ije y las dos sirvientas, puedo alterar eso como mejor me parezca. Tenga la seguridad de que Shiro pronto tendrá la oportunidad de retomar el centro del escenario. Una de las cosas a las que está destinado el encuentro de los cuatro reyes es que él se consolide su reputación a nivel internacional. Otra cosa que me preguntaron es si Shiro podría usar el mismo método que usó Ije para crear su títere Berserker para hacer su propia versión de saber o incluso resucitarla. Temo decir que la respuesta es no, no puede. Ije pudo lograrlo debido a una serie de factores, pero principalmente porque es una maga mucho más hábil que Shiro. Además de eso, ha pasado mucho más tiempo como maestra de Berserker que cualquier otro maestro en la historia de la Guerra del Santo Grial. Eso le permitió ser mucho más consciente de cómo estaba ensamblado su cuerpo espiritual, lo suficiente como para poder recrearlo al menos en parte. Incluso con sus recuerdos adicionales, Shiro no conoce la construcción de saber lo suficientemente bien y carece de la habilidad necesaria para recrearla, incluso si lo supiera. Por cierto, me gustaría agradecer a Tirtfan, quien tuvo la amabilidad de dejarme usar su idea de que Emilia obtuviera los recuerdos de Waber Velvet de la Cuarta Guerra del Santo Grial. Si no has leído su fic from Faaked Reams, te sugiero que lo conviertas en tu próximo proyecto de lectura porque es impresionante. Spoilers. En este capítulo he mostrado varios de mis noble fantasmas originales. Espero que cuenten con la aprobación general. He incluido un desglose completo de ellos al final del capítulo, si alguien quisiera enviarme el suyo para ver si puedo usarlos en el futuro, se lo agradecería. También espero que todos disfruten de la interacción entre Shiro y Luau, es un poco difícil de escribir, pero estoy bastante satisfecho con cómo resultó la escena. La forma en que yo lo veo es que ella se arriesgaría a educar a un compañero rey si fueran sorprendidos en esa posición, especialmente si él era respetuoso. Si alguien se pregunta por qué la princesa Alice pudo quedarse más tiempo que en la trama del canon, es porque en esta historia no necesitaba agotar su energía, cubriendo la retirada de Godot y Suaren. Como tuvo la oportunidad, decidió quedarse un poco más para obtener más información. De hecho, estoy bastante satisfecho con cómo fue la conversación entre ella e Iria, estoy pensando en que formen una alianza en capítulos futuros. También me he tomado algunas libertades con la historia de Luau. Ya que no hay nada en el campione. Novelas he escrito mi propia historia sobre cómo se convirtió en una asesina de dioses como parte de una trama futura. Sé que suena como si lo hubiera pasado bien, pero sentí que su personalidad era del tipo que habría restado importancia a lo desesperada que era la batalla para ella. De todos modos, pensé que si Salvatore podía derrotar a un dios de la espada con una espada, entonces era razonable representar a un dios marcial siendo derrotado con artes marciales. También finalmente he revelado parte de la identidad de uno de los ancestros divinos que ha estado acechando a Shirou. Este no es su verdadero nombre, simplemente uno que ha tomado en su estado reducido, pero es una pista bastante grande sobre su verdadera identidad. Dioses Lying Blade Works. Capítulo 10. Los Cuatro Reyes Parte 2. Kusanagi Godou no podía decir que había tenido un buen día. Todo había comenzado de manera tan simple, que estaba destinado a ser una especie de vacaciones de fin de semana combinado con hacerle un favor a la hermana menor de Mariyajuri, Ikari. Esto estaba destinado a ser solo una oportunidad para que ella probara cómo sería el papel de Shrine Maiden para el Divine Monarch. Si a ella le gustaba, entonces podía asegurarle a Kuotsukasan que se haría cargo de las tareas cuando estuviera lista, lo que con suerte también lo quitaría de encima hasta ese momento. Si no le gustaba, entonces podía decirlo y alusaría su autoridad como campeone para hacer que el joven dejara el asunto. En general, parecía ser una situación en la que todos ganaban, ayudaría a Ikari, pasaría unas agradables vacaciones de fin de semana y finalmente sacaría algo de su problemático título como rey. Desafortunadamente, las cosas comenzaron a ir mal justo después de que él, Yuri y Ikari ingresaron al inframundo para encontrarse con el monarca divino. Allí conocieron a la deidad capturada que resultó ser el rey mono y supieron que se suponía que Ikari lo cuidaría y actuaría como compañera de juegos si aceptaba servir en este santuario en el futuro. Fue entonces cuando Ludoao apareció de repente, aparentemente se deslizó usando la forma de un lagarto, y declaró sus intenciones de liberar al dios y luchar contra él. Debido al desacuerdo de Godot y Ludoao desde el principio, terminaron enfrentándose en combate. Sin embargo, rápidamente se supo que el campeón Ichi no poseía una ventaja abrumadora sobre el rey más joven. Su combinación de maestría en artes marciales y poderosas autoridades resultó ser abrumadora. Cuando Godot finalmente fue acorralado, de alguna manera logró escapar más profundamente al inframundo junto con las hermanas Marilla. Posteriormente escaparon de allí con un poco de ayuda de una joven llamada Alicia quien las hermanas identificaron como una persona muy importante entre las asociaciones de Europa. Los había salvado de los sirvientes del rey mono y les había comprado el tiempo que Yuri necesitaba para dotar a Godot de conocimiento sobre las autoridades de Ludoao. Poco tiempo después, había usado su autoridad de ráfagas para responder a la llamada de Erika que los llevaba a todos fuera del inframundo. Al regresar al mundo de los vivos nuevamente, el séptimo campeón le había pedido a Erika que se apartara y a la princesa Alice que se ocupara de las hermanas Marilla mientras él se enfrentaba a Ludoao en combate nuevamente. La batalla había sido feroz y causó daños no pequeños, pero terminó en empate, aunque el rey Diablo Mayor afirmó que era su pérdida. Sin embargo, justo después de que terminó la batalla, el rey mono apareció, habiéndose apoderado de alguna manera del cuerpo de Ikari. Luego anunció con orgullo su verdadera identidad como Sanu Eukon, el gran sabio igual al cielo. Fue en ese momento que Miyashiro apareció, aparentemente de la nada y atacó a la joven poseída. El intercambio solo había sido breve, aunque eso se debió en gran parte a que Godou había distraído al octavo campeón y al revelar el estado de Ikari como una víctima poseída. Quizás había sido su distracción, pero el gran sabio había logrado asestar un gran golpe sobre el adolescente pelirrojo, uno lo suficientemente fuerte como para dejarlo aturdido e inmovilizado durante el tiempo que le tomó al rey mono sellar a los tres cazadores de dioses. Algún tipo de hechizo. Después de eso, los tres reyes habían hablado brevemente mientras se hundían en el sello y los otros dos habían elegido devolver a Godou a la superficie. Esto fue lo que lo llevó a ser retenido en las fauces de un tigre blanco volador. Había días en los que sinceramente deseaba no haberse levantado nunca de la cama. Aún así, independientemente de la depresión que atacaba a su carga, el tigre blanco voló hacia arriba cumpliendo la voluntad de su creador. El vuelo probablemente duró solo un par de docenas de segundos, era difícil de decir en el extraño mundo de la piedra líquida que se comportaba como el aire, pero de repente había abandonado la oscuridad y regresado a la superficie. Esta era el área de Tuso Uguro Kusa, que había sido convertida en piedra por el primer hechizo del dios maligno. Aún poseyendo el cuerpo robado de Marilla y Kari, el gran sabio igualador del cielo continuó montando casualmente su nube. En el suelo, Liliana estaba en posición de batalla, empuñando una najinata que Godou nunca había visto antes, mientras Erika soportaba sus heridas para sostener a Cuore di Leone y Lu Jingua extendía sus palmas. Al otro lado del área estaba la hermana de Emilia San, quien empuñaba una najinata propia y lucía positivamente asesina, y dos sirvientas. De hecho, hizo una doble toma para asegurarse de que no estaba viendo cosas. ¿Qué diablos estaban haciendo las sirvientas aquí? No importa, se enteraría más tarde, ahora mismo tenía otras cosas de las que preocuparse. Las miradas de todos fueron atraídas hacia el Godou que regresó. Habiendo cumplido su misión de devolver al joven rey al plano mortal, el tigre blanco desapareció como una bocanada de humo. Godou, regresaste sano y salvo. ¿Pero dónde están su eminencia Luao y Emilia Sanma? Cayeron para salvarme, pero Emilia dijo que él estaría bien, y Luao dijo que escaparía por su propio poder. Godou respondió a la pregunta de Erika simplemente. Como todavía estaba inmovilizado por haber usado en exceso el raptor, el acto de hablar requirió un gran esfuerzo. Con una expresión comprensiva, Lu Jinghua asintió con la cabeza hacia Godou. Esa es una de las excusas típicas de la maestra. Probablemente pensó que si abandonaba a Kusanagi-sama y en Iyasama y regresaba sola, los rumores desagradables se esparcirían sobre ella en el campo. Aparentemente, el joven adolescente conocía bastante la personalidad de su amo. La respuesta de Lu Jinghua fue completamente correcta. En el tiempo que les tomó a estos breves intercambios tener lugar, Iyasan se había disparado a través del claro de piedra, ignorando alegremente al rey mono, y ahora estaba de pie frente al adolescente de cabello oscuro con una expresión en su rostro que en realidad era bastante aterrador a pesar de lo lindo que se veía. ¿Tú? ¿Dónde está Chirou? Er, estábamos atrapados y solo uno de nosotros podía irse, así que decidió quedarse para que yo pudiera regresar. Me dijo que le dijera que está a salvo y que regresará pronto. Varias emociones diferentes se persiguieron a través del rostro de la chica de cabello nevado. Irritación, preocupación, resignación y finalmente una especie de aceptación cansada. Oh, escapar solo. Parece que ustedes son tan difíciles de manejar como esperaba. El intercambio fue interrumpido cuando el rey mono finalmente pareció aburrirse de verlos y finalmente habló. El rostro de Liliana se endureció por la concentración mientras corría al lado de Godou. Reúnanse todos. Volaremos al pie de la montaña para encontrarnos con Mariyayuri y el resto. Godou supuso que estaba planeando usar su técnica de vuelo de alta velocidad. Pero, ¿tenía alguna esperanza de éxito? ¿Podría llevar tantos de ellos? ¿Tendrían siquiera la oportunidad de escapar? Realmente no se podía esperar que la legendaria nube voladora de Sanuokon fuera más lenta que la brujería. HMPH, tratar de escapar es inútil. El viejo sol aquí confía mucho en mi velocidad del rayo. Incluso en la distancia, a 108 mili de distancia, puedo cubrirlo con un solo salto, HMM. En su nube, el gran sabio de repente se agarró de las rodillas y gritó como si sufriera algún tipo de ataque invisible. Aunque la presión de su abrumador poder divino permaneció, asfixiando el área como una manta pesada, su cuerpo no estaba actuando bajo su control. No estoy seguro de lo que está pasando, pero esta es nuestra oportunidad. Al ver al gran sabio sufrir un cambio inesperado, Liliana sostuvo el cuerpo de Godou en sus brazos. Erika, Lujingua, Illyazan y las dos sirvientas también se reunieron alrededor y todo el grupo comenzó a volar, rodeado por la luz azul de la magia de la chica de cabello plateado. Godou sabía un poco sobre el hechizo que Liliana estaba usando, una vez le había preguntado con leve interés después del viaje de campamento y había recibido una pequeña pero entusiasta conferencia al respecto. La mayor parte había pasado por encima de su cabeza, pero un poco se había quedado. Si recordaba bien una vez que se había decidido el destino, la magia de vuelo tenía que surtir efecto de inmediato y no podía viajar a un destino desconocido. Aunque tenía muchas restricciones, seguía siendo una técnica mágica muy conveniente. El grupo pasó por los salones principal y de adoración de Touzou Guru, y luego sobrevoló la puerta Karamon y el establo divino. Desde arriba pudieron ver que Touzou Guru, el santuario Futarazan y los edificios de Rinouji, el bosque de cedros, la tierra, la vegetación y los manantiales se habían convertido en piedra. Cuando aterrizaron en el camino de visita al pie de la montaña, Yuri y la princesa Alice corrieron hacia ellos. Marilla. Lo siento. Ikari fue secuestrada por ese mono, el gran sabio equilibrante del cielo le robó el cuerpo. Sí, ya lo sé. La princesa usó Ecto, ese método para ver la pelea de Godou San y su eminencia, y me dijo lo que acaba de pasar. Justo cuando Godou quería disculparse, Yuri lo interrumpió. La princesa experta en la separación de cuerpos espirituales también asintió con la cabeza. La montaña entera ha sido invadida por un inmenso poder divino como resultado de que el gran sabio la transformó en una prisión de piedra para sellar a su eminencia Luau, Emiya-sama y Kusanagi-sama. Si el hechizo no se disipa en unos meses o quizás unos años, su eminencia y el otro rey de Japón pueden quedar atrapados para siempre. Las palabras de Alisa hicieron que todos echaran un vistazo a su entorno, donde la petrificación ya había llegado al pie de la montaña. Todo lo que podían ver se había convertido en piedra, y su grupo aparentemente era la única excepción. Pero, ¿cómo es que no pareces preocupado por tu maestro? Erika le preguntó a Lujingua. De hecho, comentó Liliana mirando a Iria, tú tampoco pareces estar demasiado preocupado por tu hermano. ¿Tienes tanta confianza en sus habilidades? Todos los demás parecían preocupados, pero él y la chica de cabello nibeo eran los únicos que parecían completamente tranquilos. De acuerdo, Iria-san parecía estar un poco irritada, pero no había ningún miedo en su expresión. El discípulo de Luau por el otro parecía estar completamente tranquilo. No estoy demasiado preocupado por Chirou. On Lee-chan es demasiado terco para morir tan fácilmente, estoy absolutamente seguro de que estará bien. La joven que a menudo le hacía pensar a Godot en un hada de la nieve, hablaba con una tranquila seguridad que era un poco desconcertante por su fuerza. Parecía que realmente poseía una fe inquebrantable en su hermano adoptivo. En cuanto a mi maestra, ella solo está encarcelada, no muerta. Suponiendo que ese sea el caso, apostemos y veamos si la maestra puede encontrar una manera de liberarse sola. El apuesto joven de aspecto apropiado se rascó la cabeza con malos modales mientras respondía con un tono desinteresado. Bien, estuvo de acuerdo Iria, no tiene sentido suponer que están muertos, e incluso si me mostrarás el cadáver roto de Chirou, todavía creería que regresará. No nos empantanemos por eso, porque ahora mismo tengo problemas más que suficientes sin buscar más. Kakaida-san? Manaka-san? ¿Qué haces vestida así? Parecía que Mariyayuri finalmente había reconocido a las dos sirvientas que acompañaban al joven Einsvern. Era obvio para cualquiera que su estado actual de vestimental había tomado por sorpresa considerable. No había vacantes disponibles en el personal de Emiya-sama a excepción de sirvientas cuando aplicamos, respondió el de cabello más oscuro de la pareja, ha sido una experiencia interesante por decir lo menos. Si bien estoy seguro de que será interesante que te pongas al día más tarde, creo que es posible que tengamos otros problemas en nuestro plato en este momento. He sentido curiosidad por esto por un tiempo, ¿dónde está toda la gente? ¿Quiénes estuvieron aquí esta noche? ¿A quién se fueron ahora? No había gente en el área cerca de la batalla del maestro Ikusanagi-sama. La observación de Lujingua llevó a Godou a mirar a su alrededor por primera vez. El joven artista marcial tenía razón, debería haber gente alrededor, las víctimas de la fuerza vital anterior se estaban agotando, sin embargo, ahora toda el área estaba vacía. No había señales de ningún ser humano más que ellos mismos. Pero cuando ese pensamiento cruzó por su mente, sintió que se acercaba una presencia. De las sombras del bosque de cedros petrificados, se acercaba un grupo de pequeños animales. Monos. Había casi un centenar de ellos. Muchos de los monos se escondieron en el árbol petrificado y estaban mirando al grupo de Godou desde las ramas a las que se habían subido. ¿Qué pasa con estos tipos? ¿El gran sabio convocó a los monos salvajes? Si lo hizo, entonces hay demasiados. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Yuri fue quien respondió la pregunta de Godou, sus ojos brillaban débilmente mientras su poder natural de visión espiritual se agitaba. Estos monos, no, originalmente eran humanos, transformados en monos por el poder divino del gran sabio. Me pregunto si son los turistas y las personas en las calles que se habían quedado en la montaña Nikou hace un momento. El imen Miko explicó con voz temblorosa. Este fue el resultado de la aparición del dios maligno Sanuukon. Antes de ser un sabio, antes de ser un guerrero e incluso antes de ser un embaucador, era un mono. Con su aparición en el plano mortal, su influencia se había manifestado transformando a los mortales de la zona en sus súbditos, en monos. Cuando Godou se quedó sin palabras por la revelación, la voz del rey mono se escuchó retumbando a través de la noche oscura. Gente de mi reino, escuchen bien. Mi enemigo el asesino de dioses y su grupo han escapado. Recompensaré bien al que los atrape. Era la voz de Ikari, pero definitivamente el gran sabio por el tono que se estaba usando. Los monos empezaron a chillar y gritar mientras las palabras de su dios se apagaban, luego volvieron la mirada hacia el grupo, sus ojos llenos de intenciones asesinas. Si fueran a atacar, como caballeros, no podemos golpearlos imprudentemente. Esto no es bueno. Muy cierto, trata de no hacerles daño y simplemente haz que pierdan la capacidad de luchar. Mientras Erika se quejaba, Liliana hablaba con tristeza. Puedo inmovilizar a algunos de ellos, comentó Iria, pero hay tantos, no estoy seguro de poder resistir a esos números sin matar a algunos. Tengo el mismo problema, asintió la sirvienta de cabello castaño que Yuri había llamado Manaka-san, conozco varios hechizos de moderación, pero dudo que sean suficientes contra tantos. Por otro lado, Lu Jinghua se veía muy relajada en comparación con las mujeres combatientes del grupo. No sentiré pena incluso si los mato, pero aún te daría una pizca de culpa. ¿Qué tal si me dejas preparar un auto para escapar? Preparen un, ¿vinieron aquí en coche? El joven maestro de la familia Lu le sonrió a Godou de una manera que sólo podría describirse como maliciosa. Por supuesto que no, pero ahora mismo en el estacionamiento cercano, no hay muchos autos con dueños que se han convertido en monos. Podemos elegir libremente. Afortunadamente, la familia Lu tiene muchos subordinados con talentos en esta área. Y adquirí un poco de habilidad con ellos. Abrir cerraduras y conducir no son un problema. Ah, entonces eres un criminal, On Lee-chan me dijo que tuviera cuidado con gente como tú, comentó Ille alegremente mientras señalaba al joven chino, lo siguiente que probablemente intentarás venderme bienes robados o algo así ese. Hubo un momento de silencio, roto sólo por el creciente sonido de los monos, mientras todos en el grupo se volvían para mirar a la chica de cabello nevado. Creo que quizás todos ustedes tienen conceptos erróneos sobre este tipo, así que déjenme aclarar. Dijo Erika. Se rumorea que los antepasados de la familia Lu tienen raíces en tríadas, o en otras palabras, se les puede llamar gangsters y ladrones directamente. Ah. Así que tenía razón. La hermana del octavo campeone declaró triunfante. De verdad, Erika Neesan, por favor usa algo un poco más elegante como forajidos heroicos, ¿de acuerdo? Lu Jingua volvió una cara ligeramente divertida hacia Illea mientras continuaba. Probablemente como los tres héroes y los cinco galanes o los forajidos del pantano, aquellos que se llaman a sí mismos héroes o artistas marciales a menudo tienen sus raíces como forajidos. Tras rastrear las hazañas de los antepasados, participaron en actividades como el robo, pero la familia Lu se enorgullece de no haber tenido nunca un miembro que resultó ser un villano malvado. Ah, la joven Einsberna sintió con la cabeza en comprensión, te refieres a Robin Hood y sus hombres alegres, ¿verdad? Forajidos que eran heroicos, rebeldes en lugar de simples bandidos. Antes de que pudiera continuar el breve debate, Liliana irrumpió con su propia opinión. Aunque la situación actual es terrible, si se nos da una opción, no deberíamos violar la ley deliberadamente, Erika, usaré la magia de vuelo una vez más. Ayúdame a ganar tiempo. Entendido. Por favor búscanos un escondite seguro. Cuando Erika asintió, Liliana cerró los ojos. Goddow recordó lo que había dicho sobre este tipo de magia, cuando al usarla en una tierra desconocida era necesario usar hechizos de visión para confirmar el destino. Ascuas arrojadas al caldero de metal negro. Que la esencia de la rueda roja aparezca sobre mi mano. Erika cantó palabras de hechizo, y el fuego rodeó a Goddow y al resto del grupo. Las llamas de un metro de altura bloquearon la mirada y la intención asesina de los monos como una pared. Este fue un movimiento destinado a restringir y defender contra el ejército de monos. Algunos monos particularmente vigorosos intentaron dar un salto, pero la altura del muro de fuego se duplicó instantáneamente. Quemados por las lenguas de fuego danzantes, los monos se retiraron ruidosamente de regreso a su grupo. Varios treparon a los árboles petrificados, y parecían estar preparándose para arrojar piedras a sus objetivos o saltar sobre las llamas. Erika pareció simplemente mirar a los humanos transformados que luego parecieron congelarse y luego desplomarse en su lugar. El séptimo campeón no estaba completamente seguro de lo que estaba haciendo, pero parecía estar reteniendo a los primates sin lastimarlos para que no tuviera ningún problema con eso. Oh, ¿te diste cuenta de que mis sirvientes son en realidad tus congéneres humanos? No, era la voz del gran sabio. Parecía estar planeando más problemas para ellos, pero no parecía que fuera a atacar. Quizás el barra ella no podría luchar personalmente en este momento, lo que sea que lo haya incapacitado antes todavía podría estar en efecto. Mientras esos pensamientos pasaban por la cabeza de Godot, Oh, Yuri trató de inspeccionar los alrededores. Yuri, ¿tu visión espiritual vio algo? La voz de Erika era, como siempre, segura y tranquila. Sí Erika, San. Algo muy peligroso se acerca, una amenaza que requiere alerta máxima, debería estar aquí pronto, todos, miren hacia arriba. Godot volvió su mirada hacia arriba y luego sintió que su boca se abría en estado de shock. Un mono descendía de la oscuridad total del cielo, su pelaje tenía un color cobrizo con un tono naranja, con el tamaño del cuerpo muy superior a los monos normales. Aproximadamente 12, 13 metros de altura, tenía un físico fuerte, brazos largos y piernas cortas, y un cuerpo robusto y gigante que se asemejaba a algo entre un gorila o un simio. En pocas palabras, parecía el primo perdido de King Kong. No hace falta decir que el muro de llamas de Erika era bastante inútil contra un ser así. Esto no es como los monos que vimos antes, es una bestia divina. Una bestia mono divina que sirve al gran sabio equilibrante del cielo, podría tener una fuerza que rivaliza con los dragones y ser inimaginablemente poderosa. Advirtiéndoles a todos, Erika mantuvo su postura preparada y observó atentamente los movimientos de la enorme criatura. Godot miró a Liliana pero vio que su magia de vuelo aún no estaba lista, sin embargo, al hacerlo, notó que una sonrisa bastante aterradora se había extendido por el rostro de Ilya. Otro mono gigante cayó del cielo. Incluso para Erika y el resto, las bestias divinas desafiaban a sus oponentes. Para que aparecieran dos enemigos así, parecía que acababan de meterse en problemas aún más profundos. Ilya miró a los dos enormes monos que tenía delante y permitió que una sonrisa un tanto salvaje cruzara sus labios. Por un lado, sabía que ahora se enfrentaba a bestias divinas, fragmentos del poder de un dios a los que se les había dado forma autónoma. En su propio mundo, tales criaturas eran consideradas casi a la par con una de las magias verdaderas en virtud de su propia existencia. Naturalmente, su fuerza variaba, pero se podía considerar que los más fuertes estaban a la par con los sirvientes. Teniendo eso en cuenta, parecía casi una locura estar complacido de enfrentarlos. Por otro lado, estos no eran inocentes transformados, lo que los convertía en objetivos viables, aunque peligrosos. Al escuchar al niño chino decir que sacaría a uno de ellos, el joven Einsvern decidió hablar una vez más. Si puedes distraer a uno de ellos, entonces podré ocuparme del otro. Casi todos en el grupo se volvieron y parpadearon después de que ella dijo eso. Sin embargo, fue la joven rubia que no se sentía del todo bien en sus sentidos la que expresó lo que seguramente era la opinión predominante. Eso no es algo que un humano pueda enfrentar con seguridad, ¿estás seguro? La respuesta de ella estuvo acompañada de una sonrisa que no habría estado fuera de lugar en un cocodrilo que acababa de ver caer al agua a un lindo cerdo gordo. Entonces no lo confrontaré con un humano. El joven artista marcial cumplió su palabra, en unos segundos se había disparado llevándose a uno de los simios gigantes y la mayoría de los humanos transformados con él mientras lo perseguían. El único mono Goliat que quedaba parecía estar superando su reticencia restante a desafiar las llamas de Erika y avanzaba tambaleándose. Frenético. Cuando su gigantesco servidor se manifestó, lo ordenó que soltara un rugido de desafío. ¡Exclamación de cierre! Cuando el bramido sin palabras de la agresión sin sentido resonó en los árboles cercanos, los efectos fueron fáciles de ver. Todos y cada uno de los monos que alguna vez habían sido humanos habían huido, la única señal de que alguna vez habían estado aquí eran los ecos desvanecidos de sus chillidos aterrorizados mientras corrían, saltaban o se alejaban. Incluso el simio gigante parecía desconcertado por la pura amenaza que se derramaba de su títere. Detrás de ella escuchó varios jadeos, pero no les prestó atención. Toda su atención estaba en el enorme mono divino frente a ella. ¡Matar! La única palabra fue dicha en voz baja, pero con la terrible autoridad del juez dando órdenes al verdugo de la cuadra. No hubo vacilación en los pasos de la enorme marioneta, ¿cómo podría verlos? En muchos aspectos, era un arma casi perfecta, dirigida únicamente por su voluntad. El simio gigante respondió de inmediato, a pesar de la velocidad de la carga del falso sirviente, y balanceó un brazo con más masa que un automóvil hacia su atacante. Sin embargo, eso podría considerarse posiblemente el peor movimiento que podría haber hecho la bestia divina. Un grito aullido de dolor resonó en los árboles petrificados, cuando el enorme simio retrocedió mientras se agarraba al muñón donde una vez había estado su brazo izquierdo. El grito de su angustia atrajo las miradas de todos los presentes menos de Liliana, que todavía estaba concentrada en su magia. Y ya pudo comprender su sorpresa. Su sirviente ahora estaba empuñando una copia trazada de la hacha espada de piedra que su sirviente había usado en la guerra del santo grial, un arma proporcionada por Shiro a petición suya. Sostener la enorme arma, que ahora goteaba sangre a lo largo de su longitud, en una sola mano y elevándose más alto de lo que cualquier humano podría esperar igualar su creación, era un espectáculo para la vista. ¿Cu qué es? Ella no sabía quién había hablado, pero quienquiera que fuera su pregunta, fue interrumpida por el rugido ahora enfurecido del mono gigante. Se había recuperado algo, su herida se había formado a gran velocidad y el flujo de sangre se había detenido. Ahora miraba al títere berserker con enloquecidos ojos rojos llenos de odio e ira. Con un solo movimiento extendió el brazo que le quedaba y se apoderó de uno de los árboles petrificados que había junto al camino. Los músculos se ondularon y se hincharon bajo su pelaje mientras se tensaba, luego, con un cracatronador, el tronco de piedra se partió en dos justo por encima del suelo. El árbol era grande, pero cuando lo sostenía la enorme forma de la bestia piadosa, parecía como si hubiera arrancado un arbusto podado en lugar de un árbol. Ahora que los dos combatientes inhumanos estaban armados con armas de piedra, un extraño silencio se apoderó del camino. Su servidor permaneció inquietantemente inmóvil, como una estatua, mientras el glancimio se movía de un lado a otro y resoplaba mientras blandía su nueva arma. ¿Qué tan cerca estás de tener tu hechizo listo? Y ya preguntó en voz baja mientras mantenía sus ojos en el mono. Casi ahí. Respondió Liliana sin abrir los ojos. Entonces lo mataré ahora para que no pueda atacarnos más tarde. Las palabras de la chica de cabello blanco fueron una declaración tranquila, una decisión a la que había llegado mediante un razonamiento lógico y que ahora seguiría adelante. Exclamación de cierre, con otro rugido sin palabras que pareció sacudir la tierra debajo de ellos, el falso sirviente cargó una vez más. La bestia divina respondió con su propio rugido y balanceó la enorme masa de hojas de roca, ramitas y ramas que una vez había sido un árbol vivo. Cualquier otro enemigo se habría visto obligado a esquivar. Cualquier otro enemigo habría sido lacerado o destrozado al ser desollado con tal arma. El follaje de piedra y las ramas se habrían roto en puntas afiladas y se habrían convertido en mil garras rastrilladoras, cientos de hojas de piedra. Cualquier mortal que soportara tal ataque habría sido asesinado o gravemente herido. Pero el títere berserker no era mortal, por lo que no lo esquivó. Cargó directamente contra la masa de hojas de piedra y ramas que las atravesaban como si no estuvieran hechas de papel azucarado. ¿Por qué debería temer? ¿Por qué debería temer? Esos fueron los pensamientos que pasaron por la mente de Iria mientras veía como su creación atravesaba el arma de su enemigo. Incluso si no era igual al original, su servidor todavía poseía una copia del fantasma noble de la mano de Dios que había llevado su servidor. Ciertamente no pudo proteger a la marioneta de ataques tan fuertes como los que el verdadero berserker había soportado, pero fue más que suficiente para soportar este asalto. Su falso berserker atravesó los restos del arma improvisada, emergiendo en una nube de polvo de roca justo enfrente de la conmocionada bestia divina. Dejó escapar una especie de chillido ahogado cuando su mano soltó los restos del tronco de piedra para dirigir una frenética bofetada a su atacante. Fue un acto desesperado e instintivo, pero dado su gran tamaño, podría haber sido suficiente para desviar al gigante de Kryn Negra, si Iria no lo hubiera visto a tiempo. En respuesta a las órdenes mentales de su dueña, la marioneta se retorció en el aire, extendió su mano libre y se aferró a la mano del simio gigante mientras impactaba sobre ella. El golpe golpeó la creación del joven Eynsbern, pero no logró derribarlo cuando sus dedos se clavaron en la carne de la palma gigante que había dado el golpe. Antes de que el mono divino pudiera reaccionar, el falso sirviente blandió su enorme arma en otro arco cruel y cortó la enorme extremidad que tenía en el codo. Gritando de dolor, el simio gigante se tambaleó hacia atrás, pero esta vez el gigante oscuro lo persiguió sin descanso. Desde la perspectiva de otra persona, Iria supuso que la vista podría haber sido oscuramente cómica de alguna manera. El simio gigante era casi cinco veces el tamaño de su marioneta, sin embargo, se estaba retirando como si se enfrentara a un enemigo aún más grande que él. Sin embargo, a sus órdenes mentales, el títere berserker no ofrecía cuatel. Un corte en sus piernas casi le cortó un pie y detuvo su retirada. Un golpe siguiente en su vientre lo abrió en una fuente de sangre. Cuando la bestia divina gimió de dolor, un golpe final lo alcanzó en el cuello, silenciándolo para siempre y casi cortándolo por completo. Queridos cielos, protégenos. Esa había sido Manaka-san, su voz se ahogó con asombro y miedo. Ante ellos, la forma salpicada de sangre de su creación se alejó del cadáver sacrificado del enorme mono, su forma ya se disolvió en destellos de luz que a su vez se desvanecieron. Con un movimiento de su mano, la chica de cabello nevado devolvió su herramienta a su forma astral. —¡Ahora podemos irnos! —dijo ella de manera uniforme. Shiro se sentó en una piedra y miró a su alrededor. Las cuevas rocosas de la montaña de Piedra aparentemente eran una recreación de la cueva en la que el rey mono había sido atrapado por Buda. Para él, era una gran cueva subterránea del tamaño de un salón de clases. Había unas cuantas rocas esparcidas, y eso era todo. Por supuesto, para la mayoría de la gente, la preocupación más apremiante no habría sido su falta de entusiasmo, sino el hecho de que, dado que la cueva estaba totalmente enterrada, había un límite apremiante en recursos como la luz, el agua y, lo más importante, el aire. No, si hubieran sido dos personas normales las que hubieran sido atrapadas aquí, estaba bastante seguro de que no habrían durado mucho. Sin embargo, los dos ocupantes actuales de la cueva no eran lo que podría llamarse ordinario por ningún tramo de la imaginación. El joven Emilia había quedado bastante impresionado por su compañero Campione. A su llegada a esta cueva, Luau había entrado inmediatamente en un trance meditativo que parecía ser de un nivel extremadamente alto. Los recuerdos de Archer le habían proporcionado conocimiento de este tipo de cosas, artistas marciales que eligieron entrenar sus espíritus permitiéndose ser enterrados vivos. A través de pura fuerza de voluntad y disciplina, podrían ralentizar las funciones de su cuerpo para poder subsistir con cantidades absurdamente pequeñas de aire y pasar semanas sin comida ni agua. Era un método de entrenamiento peligroso, pero aquellos que lo lograron obtuvieron un control fenomenal sobre sus cuerpos y espíritus. Shiro no tenía absolutamente ninguna duda de que la gobernante del reino marcial podría haber sobrevivido cómodamente aquí sola durante meses si lo hubiera necesitado. Él mismo no tenía tal talento disponible para él. Incluso con las habilidades que había obtenido de Emilia, sabía que su control físico no estaba cerca del nivel necesario para manejar tal hazaña. En cambio, había tomado otra ruta para asegurar su supervivencia. Para lograrlo, trazó cuatro noble fantasmas y los puso en uso. La primera había sido la espada de Yao, un noble fantasma de rango de que había apuñalado en el techo. En respuesta a la luz, había comenzado a brillar, iluminando claramente toda la cámara subterránea. Quizás fue un poco irreverente reducir tal arma a la función de una bombilla, pero ciertamente hizo bien el trabajo. A continuación, había recreado una de las ruedas de viento y fuego que había empuñado el inmortal Chinonisa y la clavó en la pared. A diferencia de su otra arma, sus habilidades no eran pasivas, por lo que tuvo que alimentarlo con un flujo menor pero constante de prana para que lograra la tarea que le asignó. Cuando se usaba con toda su potencia, el arma de hoja circular podía provocar tempestades lo suficientemente fuertes como para demoler edificios, aunque ahora la usaba simplemente para hacer circular el aire en la cámara con una ligera brisa. Luego colocó un cable de alambre trazado en el techo de la cueva, junto a donde había incrustado la espada de Yao, y lo usó para colgar su tercer fantasma noble trazado, y o nudo manda. La hoja de hierro simplemente forjada, se suspendió directamente en el camino de la brisa producida por la rueda de viento, y purificó el aire que la pasaba, devolviéndole su frescura una y otra vez, eliminando así la amenaza de asfixia. Por último, trazó un gran lavabo de metal, casi una bañera pequeña, y colocó en él las últimas espadas trazadas. Esta espada era Tuantien, una poderosa espada de rango a más, que podría considerarse como la Excalibur de Vietnam. A pesar de su rango, no era un noble fantasma demasiado caro para rastrear, en realidad, activar sus habilidades, por otro lado, habría sido muy costoso. Afortunadamente, no eran las habilidades activas de la espada lo que quería usar, sino su efecto pasivo lo que le interesaba. Tuantien era una espada que había pertenecido al rey dragón de un gran lago. Debido a este fuerte vínculo con el agua, la hoja de la espada soltaba constantemente una fina corriente de agua fresca mientras estaba desenvainada. En este momento, la cuenca estaba captando ese flujo y pronto habría agua más que suficiente para sostener a Shiro y Luao, si fuera necesario, durante días si fuera necesario. Sus labios se curvaron en una sonrisa de nuevo cuando se dio cuenta de que lo había hecho de nuevo. Había convertido la espada de un emperador en una bombilla y la espada de otro en un grifo de agua. Bueno, podría ser irreverente pero fue efectivo. Mediante el uso de estos noble fantasmas había eliminado cualquier riesgo de asfixia o muerte de sed. De acuerdo, no tenía forma de abastecerse de comida, pero estaba bastante seguro de que podría salir de allí antes de que eso se convirtiera en un problema. Por supuesto que eso podría ser un poco optimista, pensó. El hecho es que este método de encarcelamiento era bastante simple, pero también bastante efectivo. Los hechizos alrededor de la cueva no sólo actuaron para mantenerlos dentro, sino también para sostener las rocas a su alrededor. Si manipulaban esos hechizos, podrían correr el riesgo de ser enterrados vivos de inmediato. Fue esta misma situación la que le impidió rastrear una copia de Excalibur y simplemente salir disparado. La espada de saber ciertamente tenía poder más que suficiente para romper los hechizos y abrir un camino hasta la superficie. El problema era que hacerlo sin duda también desencadenaría una cueva en la que era poco probable que sobreviviera, independientemente de cuánto lo reforzara su autoridad. Lo que necesitaba era una forma de crear un camino directamente desde la montaña que no terminara con miles de toneladas de roca cayendo sobre él. El problema era que tenía literalmente miles de noble fantasmas a su disposición, e incluso con los recuerdos de Archer integrados en los suyos, le llevaría un tiempo clasificarlos mentalmente, así como averiguar cuáles podrían usarse en conjunto para hacer qué. De eso se trataban sus preparativos, de asegurarse de que tuviera tiempo suficiente para analizar sus opciones. Reye Miya, cuando dijiste que serías capaz de hacer algo, te confieso que esto no era lo que esperaba. Shiro casi saltó cuando Luuao habló por primera vez desde que llegaron a la cueva. Echando un vistazo a la belleza de cabello oscuro, vio que ella no había cambiado de posición, simplemente abrió los ojos para mirarlo. Senpai, confieso que no esperaba escucharte tan pronto, pensé que necesitarías más tiempo en meditación. Normalmente ese sería el caso, respondió, sin embargo, con sus propios preparativos, ya no necesito concentrarme en usar mi entrenamiento ascético. Todo lo que necesito hacer ahora es hacer circular mis energías internas para ayudarme a recuperar mi ki. Ni siquiera necesito permanecer quieto, este lugo Quillian ha superado desde hace mucho tiempo tales limitaciones. Ahí estaba de nuevo, una abrumadora sensación de seguridad en sí mismo que le recordaba un poco a Gilgamesh. Sin embargo, había diferencias, alguna cualidad indefinible que no podía identificar. Por primera vez desde que la conoció, la joven campeone se tomó el tiempo de echar un buen vistazo al rey chino. Ella era hermosa, sin duda alguna. Shiro había tenido el privilegio de conocer bellezas sobrenaturales como Rider y Caster. Incluso saber había poseído su propia belleza cuando no estaba eclipsada por su severa realeza. Enilla se había encontrado con otras personas en su vida cuya belleza había entrado en los reinos sobrenaturales y esos recuerdos ahora eran suyos. Al revisar mentalmente todas estas encarnaciones de justicia, descubrió que la joven china que aparecía ante él podría haberse comparado bien con muchas de ellas si así lo hubiera querido. Dándose una sacudida mental, Shiro se recordó a sí mismo que había preocupaciones más urgentes en este momento que admirar a su compañero God Slayer. Es una suerte que podamos conversar. ¿Puedes decirme que los llevó a Tiyaku Sanagi-san a pelear? ¿Y cómo se las arregló Sanuukon para escapar de los hechizos que lo mantenían bajo control? ¿Les hizo fallar ahora? Ciertamente tiene muchas preguntas Rey Emilia, aún así es correcto que los ignorantes busquen iluminarse buscando respuestas de aquellos más conocedores. Muy bien, responderé sus preguntas y disiparé su ignorancia. Una vez más irradió esa sensación de ego titánico. ¿Qué fue lo que lo hizo tan diferente al del Rey Dorado? ¿Era qué? Sí, eso fue todo. La mejor forma en que podría pensar para describirlo sería inocente. Gilgamesh estaba completamente convencido de su propia superioridad y de la total inutilidad de todos los demás en comparación con él mismo. Para ser justos, el rey de los héroes había sido una existencia que había superado prácticamente a todas las demás, pero ni siquiera había reconocido a otros espíritus heroicos a pesar de sus propios estados como leyendas. Por el contrario, el propio Godeludo parecía basarse en su propia imagen de sí misma como heroica o elevada debido a sus logros. En pocas palabras, Gilgamesh se sentía por encima de todos los demás porque estaban muy por debajo de él, mientras que Ludoquillian se sentía por encima de todos los demás porque había subido alturas muy por encima de ellos. Era una distinción sutil, pero fue una que marcó la diferencia y facilitó hablar con ella de lo que hubiera sido el caso con el rey de los héroes. Naturalmente, necesitaría conocerla un poco mejor si quería confirmar su hipótesis, pero estaba bastante seguro de que había acertado más o menos. Dejando esos pensamientos a un lado, en cambio se concentró en escuchar la explicación del artista marcial. Me enteré de que el dios del acero Sanuokon, con quien una vez luché pero no pude llegar a una conclusión, estaba detenido en esta tierra. Habiendo aprendido las condiciones necesarias para liberarlo y restaurar su poder completo, envié a mi discípulo para asegurar que mi voluntad se cumpliera y que el gran sabio equilibrante del cielo fuera liberado. Sin embargo, debido al azar, el rey Kusanagi acompañó a la sacerdotisa que aflojaría los hechizos que sujetaban al rey mono. Nos encontramos dentro del palacio del divino monarca y llegamos a los golpes debido a un desacuerdo entre nosotros. Pude someterlo con mi espléndor marcial. Sin embargo, fue astuto y pudo escapar de mí. Más tarde volvió a batirme en duelo y pudo lograr un empate contra mí que he declarado que es su victoria. Una pequeña sonrisa bastante cariñosa cruzó sus labios mientras declaraba su derrota. Lo que más me sorprendió fue que un Raksasa Raja tan joven fuera capaz de lograr tal victoria sobre mí. Aún así, es muy alentador ver surgir un talento tan joven. Sin embargo, el octavo campeón estaba frunciendo el ceño, pensando en algo más que ella había dicho. Pero, ¿fueron tus acciones las que llevaron a la liberación del rey mono? ¿Eres responsable de su libertad? De hecho, respondió Luao sin un rastro de culpa o remordimiento, eso era necesario para mí para enfrentar una vez más al gran sabio y exterminarlo. Pero, liberar a un dios maligno sobre el mundo sería invitar al desastre a la población inocente en el área inmediata. Veo que eres un rey joven con una moral como la del rey Kusanagi. Te diré lo que le dije. Mi voluntad es la voluntad de los cielos y la verdad de la tierra. Sin embargo, en mi opinión, los humanos no merecen de misericordia o benevolencia. Desde la perspectiva de la tierra y el cielo, es discutible si la existencia humana es buena o mala. Por lo tanto, no tengo tales preocupaciones. Totalmente desprovista de malicia y sin una pizca de maldad, la gobernante del reino marcial expresó sus razones para no preocuparse por la gente común que podría verse atrapada en una catástrofe debido a sus acciones. Por un momento, Shiro consideró genuinamente atacarla en ese mismo momento. Desde un punto de vista puramente de sangre fría, ahora era probablemente la mejor oportunidad que jamás tendría. Ella estaba debilitada por su batalla con Kusanagi y sus energías internas estaban a solo un paso de dos del agotamiento total. Por el contrario, estaba en su punto máximo de fuerza y se había recuperado del ataque del rey mono. Probablemente ni siquiera tendría que utilizar a una de sus autoridades. Podía simplemente imitar a Gilgamesh y hacer llover tras Ed Noble Fantasma sobre ella hasta que no quedara nada. Entonces se le ocurrió que en realidad estaba considerando un asesinato a sangre fría. Con un deliberado esfuerzo de voluntad, relajó los músculos que no se había dado cuenta de que se habían tensado. No seguiría ese camino. No cedería a un instinto infundado. Lo había notado por primera vez cuando conoció a Kusanagi por segunda vez, la primera vez que conoció a sabiendas a otro campeone. Era algo pequeño, una pequeña semilla de emoción que de otro modo se habría perdido si no hubiera estado examinando sus propios sentimientos durante el encuentro. No había sido antagonismo o agresión. Más bien lo había sido. Competitividad, tal vez incluso rivalidad. Era similar a cuando dos maestros espadachines se encontraron en circunstancias amistosas. Ambos podían ser amables y corteses, pero debajo de todo, justo en el fondo de sus mentes, había una vocecita que hacía una pregunta muy incómoda. ¿Quién de nosotros es más fuerte? Diría. Supuso que era similar con Godeslayers, cuando dos existencias tan imposibles se encontraban, solo tenía sentido que hubiera algún tipo de rivalidad. Parecía que ese sentido de competencia se había entrelazado con su destello de ira por su fría indiferencia por los transeúntes inocentes para producir su breve pensamiento asesino. De acuerdo, no era algo que, honestamente, se hubiera tomado en serio, pero había sido un pensamiento al que le había prestado una atención genuina. Aparte de cualquier otra cosa, sabía que no podía permitirse el lujo de matarla, incluso si hubiera querido. El número de campeón en el mundo siempre fue bajo, ni una sola vez en toda la historia registrada había pasado de diez a la vez. Por el contrario, el mundo era un lugar muy grande, y había muchos dioses y leyeses que siempre estaban esperando regresar. Si él la matara o incluso la hiriera gravemente, dejaría el área que anteriormente había sido su territorio vulnerable a cualquier capricho de un dios maligno que pudiera manifestarse allí. No, no importa cuánto lo enfureciera, tendría que apretar los dientes y mantener el control, ya que parecía que ella era el menor de dos males en este caso. Entonces, parecería que no intercambiaremos golpes este día Rey y Emilia. La voz de su compañero Rey lo sacó de sus pensamientos y su atención volvió a ella. Ella estaba de pie en una pose casual, pero los recuerdos de su yo mayor le permitieron notar la forma sutil en que se estableció su equilibrio, las formas casi imperceptibles en que sus músculos se tensaron. ¿Te diste cuenta entonces? No había necesidad de decir lo que dijo, estaba claro que ella había sentido su momentánea oleada de intención asesina. Por supuesto, para el gobernante del reino marcial, la tarea de detectar una intención tan descarada es la más simple de las hazañas. No guardas tus pensamientos lo suficiente, Rey y Emilia. La hermosa Godeslayer se puso de pie con orgullo y colocó ambas manos en sus caderas, aún así, no me burlo de tus pensamientos, para derrotar a un enemigo que está más allá de ti esperando hasta que se haya agotado contra otro. Algunos pueden llamar a esto despreciable, pero en el mundo de la batalla es simplemente una estrategia sensata. Hizo una pausa por un segundo antes de continuar. Aunque yo, Luau, hace mucho que he alcanzado el pináculo de la perfección marcial y, por lo tanto, no necesito usar tales métodos. Honestamente, él no sabía qué pensar de ella, en un momento ella estaba diciendo que ese método no debería ser mal visto, y al siguiente se apresuraba a agregar que ella misma nunca emplearía esos medios. Todavía escucharía por qué me dirigiste con tal intención asesina y luego la descartarías. Shiro se apoyó en una gran roca a su derecha y miró a su compañero Rey. Sus palabras podían tomarse como una petición, pero al mismo tiempo tenían la autoridad de un comando. Era una mujer tan acostumbrada a mandar como a respirar. Creo, que tenemos una opinión diferente sobre nuestros derechos a la realeza. Respondió lentamente. Tengo mi propio camino, y tu indiferencia casual por aquellos amenazados por tus acciones es una afrenta a ese camino. Oh, ¿y qué camino sería ese Rey de Wakoku? Primero iría tu propio camino, respondió la joven Emilla, silenciosamente asombrada de lo fácil que era hablarle así. Todo lo que realmente tenía que hacer era pensar para sí mismo en lo que podrían decir Sabero Gilgamesh y luego usar eso como referencia para el desarrollo de sus propias respuestas. Naturalmente, mi camino de la realeza es el camino de la dominación. Lo he logrado a través de mi autoridad y artes marciales. Es como le dije al Rey Kusanagi, Luke William puede masacrar a miles de soldados con un simple puñetazo o patada, y matar a decenas de miles con sólo un movimiento de una espada o una lanza. Si mostrará la verdadera esencia de las artes marciales, poderosos ejércitos de millones se convertirán en montañas de cadáveres y ríos de sangre. Todas las tierras serán arrasadas, dejando nada más que montañas y ríos. Shiro parpadeó ante eso, momentáneamente abrumado por la fe absoluta que la hermosa luchadora tenía en sus habilidades marciales. ¿Entonces toda la base de tu gobierno es tu fuerza? Por supuesto que no. Soy alguien que recorre el camino de la caballerosidad y el heroísmo en cada paso de mi vida. He sometido a monstruos y dioses, he protegido ciudades de la devastación con mi destreza. He alcanzado la cima de los logros y superado a todos los gobernantes y emperadores antes que yo. Como resultado, es natural que yo disfrute de mayores privilegios que ellos. Si un emperador en el pasado pudo sacrificar una docena de inocentes en el avance de sus objetivos, entonces es natural que yo pueda sacrificar docenas de miles. Esto es lo que se conoce como jerarquía. Eso fue todo, su razonamiento y su insensibilidad inocente se derivaron de ese sentimiento inquebrantable de autoestima. Honestamente, se veía a sí misma tan por encima de los demás que, para ella, no actuar de esa manera sería una traición a su posición y a los que están por debajo de ella. Tenía que reconocer que había cierta lógica en sus afirmaciones, después de todo, gran parte de la autoridad que podía poseer un gobernante se basaba en su fuerza militar. Visto desde ese punto de vista, era incuestionable que la belleza china poseía un poder marcial que probablemente sobrepasaba a los ejércitos de Roma en el apogeo de su imperio. En pocas palabras, su razonamiento no era el de una persona moderna, más bien era algo que pertenecía a siglos en el pasado. En realidad, esto era bastante irónicamente comprensible dado que Luau tenía más de dos siglos. ¿Era esa la simple verdad detrás de su razonamiento? ¿Era esa la explicación de su extrañamente insensible inocencia? En cierto modo, era casi lamentable que ella lo fuera. Fuera de su tiempo. Por otro lado, dudaba que ella estuviera demasiado angustiada por eso, por lo que podía decir, no era alguien a quien pudiera derribar algo tan simple. ¿Y tú, Rey Emilia, qué camino de reinado sigues? Esa era una pregunta interesante, una en la que había estado pensando mucho desde el secuestro de Ije y la adquisición de sus secuaces. Se había vuelto cada vez más claro que iba a tener que tomar más. Papel activo en el mundo de los practicantes de magia. Ya fuera su intención o no, su poder e influencia estaban creciendo a un ritmo considerable. Yusuke estaba en camino de convertir el imperio empresarial fallido del círculo en una potencia menor que sólo crecería en ganancias y tamaño. El comité continuó enviándole más pergaminos y libros y promesas de buena voluntad. Su propio dominio de sus autoridades creció a un ritmo considerable. En general, se sumaba al hecho de que muy pronto sería rey en algo más que un mero nombre. Fue esa comprensión lo que lo llevó a pensar más en los dos reyes que había encontrado, así como en el rey del que se había enterado. Emilia había hecho muchas cosas en su vida para asegurarse de que pudiera agregar más noble fantasmas a su arsenal. Después de cuantas más armas tuviera a su disposición, más efectivo sería en una pelea y mejor sería capaz de perseguir su sueño. Con ese fin, había ido a museos oscuros, cerrado tratos con varias familias de magos y buscado almacenes de armas olvidados hacía mucho tiempo. Y, por supuesto, se había propuesto reunirse con el último participante vivo de la Cuarta Guerra del Santo Grial. Lore en medio y segundo, Waber Velvet, era una de las personas que la versión de Emilia Shiro había estado ansiosa por conocer. Si bien esa versión de sí mismo no había sido el amante de saber, había llegado a quererla mucho y había estado ansioso por obtener nuevos recuerdos de ella. Después de algunas negociaciones, el mago mayor acordó compartir todos sus recuerdos de la guerra en la que había participado con Emilia a cambio de cierta ayuda futura. Como resultado, el futuro archer había ganado varios noble fantasmas nuevos, recuerdos que no eran suyos de varias batallas y todos los recuerdos de Waber Velvet de su señor no oficial, Iskander, el rey de los conquistadores. Entonces, en el análisis final, Shiro se encontró con tres ejemplos principales de realeza para tomar como ejemplos. Fue a partir de esos ejemplos que comenzó a juntar los conceptos básicos de su regla. Creo que, como reyes, estamos muy por encima de aquellos que son nuestros súbditos. Tenemos mayor poder, mayor autoridad, podemos hacer lo que queramos si ellos no tienen los medios para desafiarnos. Hizo una pausa y miró al Uroao, quien asentía con la cabeza. Pero siento que los reyes que disfrutan de tales privilegios tienen responsabilidades de igual peso. Debemos servir como campeones de nuestros súbditos, gobernar de tal manera que su seguridad y prosperidad estén aseguradas. Ellos nos otorgan el poder supremo sobre ellos. Intercambio equivalente que empleamos ese poder para apoyarlos a cambio. Hacer lo contrario no es reinado, sino tiranía. En última instancia, su regla imaginada se basó en el concepto simple de haz lo correcto por mí y yo haré lo correcto por ti, una forma casi juvenil de abordarlo, pero honestamente, era lo mejor que pensaba que podía hacer. Si todavía se hubiera aferrado a su antiguo ideal, podría haber intentado emular el gobierno abnegado de saber, abandonando todo, incluso su propia humanidad, para salvaguardar a su gente. Pero después de haber dejado de lado ese sueño, no pensó que pudiera seguir ese camino. El camino de la conquista que había seguido el jinete del sentimiento del cuarto cielo tenía cierto atractivo con su grandeza y abrazo a la humanidad. Pero, honestamente, la conquista y el dominio tenían poco interés para Shiro y se conocía lo suficientemente bien como para saber que carecía de la personalidad carismática necesaria para lograrlo. En cuanto a él tratando de seguir el gobierno despótico de dominio absoluto de Gilgamesh, bueno, cuanto menos se diga de eso, mejor. Al final, la regla que había elegido intentar era pequeña en comparación con los reyes de los tres reyes de la Cuarta Guerra del Santo Grial, pero sintió que se adaptaba a su personalidad y habilidades. ¿Entonces seguirías el camino de un rey justo? Bueno, es prerrogativa de un monarca elegir cómo deben gobernar. Esperaré a ver cómo se desarrollará este camino para ti, rey Emilia. Lejos de sentirse ofendida por la implicación de que Shiro la veía como una tirano, la hermosa campeone parecía estar honestamente intrigada y divertida por las decisiones y resolución del octavo rey. Si uno tiene la intención de seguir un camino hasta el final, entonces es mejor elegir un camino interesante, ¿no está de acuerdo? Mientras pronunciaba esas palabras, el octavo campeón sintió una sonrisa irónica en sus labios. Luau parpadeó sorprendida, como si esperara alguna otra respuesta a su pronunciamiento, luego una sonrisa de puro buen humor se extendió por su rostro. Una buena respuesta de hecho, declaró, confieso que mi impresión inicial de ti no fue la más favorable del rey Emilia. Un ataque sorpresa que fue tan fácilmente contrarrestado y que siguió por ti dejando una apertura tan descuidada, uno que llevó a tu rápido encarcelamiento. Al principio pensé que podrías haberte permitido deliberadamente ser atrapado en la trampa del gran sabio simplemente porque temías pelear con él, que habías permitido que el rey Kusanagi regresara a la superficie para que no tuvieras para enfrentar al rey mono. La hermosa artista marcial habló alegremente mientras permanecía completamente ajena a la oscura nube de depresión que se estaba acumulando alrededor de la cabeza del rey más joven mientras enumeraba sus errores y defectos en el poco tiempo desde que se conocieron. Puede que Chirou no sea la gente más sensible, pero fue muy descorazonador escuchar como unos pocos deslices de su parte, aunque habían sido tontos, habían llevado a una impresión tan pobre. Aún así, me complace descubrir que tal impresión era incorrecta. Ningún cobarde cobarde se atrevería a hablar con Luke William como lo has hecho, ellos se encogerían de miedo y se arrastrarían ante mí. Además, alguien así nunca habría dirigido esa oleada de asesinatos atento hacia mí, no importa lo breve que haya sido. Y, por supuesto, ningún debilucho podría reunir el valor para disputarme la realeza. Estoy muy contento de descubrir que has superado mi noción inicial de tu carácter. Gracias por tus amables palabras, dijo Chirou cuando sintió que la nube de tristeza comenzaba a desvanecerse un poco, pero creo que deberíamos pasar a un tema más urgente, es decir, ¿cómo vamos a salir de aquí? Luao miró alrededor de la cueva y luego fijó sus ojos en el techo. De hecho, puede resultar difícil destruir esta prisión. Las artes taoístas del rey mono son impresionantes por haber creado este confinamiento de manera tan casual. Miró a su compañero cautivo mientras pasaba una mano por una pared. No tienes una autoridad que te permitiría escapar de aquí. Seguramente alguien que pueda matar a un dios poseería tal poder. Tengo una serie de opciones disponibles para mí, confirmó, sin embargo, cualquier cosa que pueda destruir los hechizos alrededor de este lugar también traerá toda la montaña sobre nuestras cabezas. No sé ustedes, pero no creo ser enterrado vivo contaría como un escape exitoso. La mirada que el gobernante del reino marcial le dirigió fue a la vez elevada e indulgente, la mirada de un maestro dirigiéndose a un estudiante entusiasta pero algo lento. Permítame impartirle un poco de sabiduría que he adquirido en el transcurso de más de dos siglos. Campeone, como se nos conoce ampliamente, son los reyes de este mundo. No hay prisión que nos pueda retener, no hay cadenas que puedan atarnos, ninguna fuerza que pueda controlarnos. Esta cueva en la que estamos atrapados puede parecer desalentador para ti, pero sé más allá de cualquier sombra de duda que está destinada a caer ante mi esplendor marcial. Y si esta montaña también intentara confíname, bueno, entonces la montaña simplemente compartirá el mismo destino. En cierto modo, era inspirador, una confianza tan absoluta en uno mismo que no había duda alguna de que la realidad misma se inclinaría para cumplir sus expectativas. Hablar con tanta naturalidad de apartar una montaña, una montaña de su camino, y decirlo total y absolutamente en serio, desafiaba todo sentido racional. Pero, de nuevo, ella era una campeone, y todos los documentos que había leído sobre el rey diablo asesino de Dios coincidían en una cosa. La racionalidad común no se aplica cuando se trata de los Kinks. Para mí es una simple cuestión de esperar hasta que mi ki se haya recuperado lo suficiente y mis autoridades. Una vez que mi fuerza se haya restaurado por completo, destruiré esta prisión y saldré con orgullo a través de sus puertas en ruinas. Contra su mejor juicio, Shiro sintió que una pequeña chispa de competitividad comenzaba a arder dentro de él. Esto no fue nada combativo. Era más por la naturaleza de querer competir con alguien para ver quién es el más rápido en una competencia amistosa. Bueno, entonces Senpai, tendré que redoblar mis propios esfuerzos si no deseo permitir que mi superior se presente. Ah, muy bien entonces, declaró la hermosa artista marcial con una sonrisa, veamos si puedes demostrar un talento que te permita impresionarme. Bueno, al menos fue una motivación decente para trabajar. El ancestro divino conocido como Ginebra usó su magia para observar la situación en desarrollo y frunció el ceño con irritación. Parecería que el dios encarcelado aquí no era el que ella había buscado. Oh, el rey mono era sin duda un poderoso dios del acero, de eso no podía haber ninguna duda. Sin embargo, él no era el dios que ella buscaba. Por otro lado, no era desconocido que los dioses cambiaran tanto de forma como de carácter con el tiempo. Su leyenda cambiaría a medida que pasaban las edades, a veces absorbiendo otras leyendas en sí misma o añadiendo nuevos elementos. Supuso que era posible que la leyenda de su señor se hubiera fusionado de alguna manera con la del gran sabio igual al cielo. Improbable, pero posible. Así que se quedó donde estaba, en la cima de Nantai-san, y continuó usando su magia para observar la situación. Hasta ahora parecía que el rey mono estaba lejos de manifestarse por completo, todavía estaba usando el cuerpo de esa joven y mimico y todavía parecía estar en parte atado por los encantamientos que lo habían retenido durante tantas décadas. Quizás cuando lo viera completamente liberado podría decir si él era el que buscaba o no. Por lo tanto, todavía buscas regresar al lado de tu señor, Ginebra. Ella era una antigua diosa, un antepasado divino de tal sabiduría y poder que era conocida por el título de reina bruja. Ella era la portadora del santo grial y la amada pupila de Sir Lancelot of the Lake. En su búsqueda por revivir a su señor se había enfrentado a mortales, campeones y dioses. Por lo tanto, no chilló ni saltó de sorpresa cuando se volvió. En realidad, bien. Bien, tal vez soltó una exclamación de sorpresa algo indigna. Pero ella no chilló. Aún así, tenía motivos para estarlo. Sorprendido. Como persona con muchos enemigos, habitualmente se rodeaba de muchos hechizos de protección y detección. Con ellos en su lugar, debería haber podido sentir el acercamiento de cualquiera que se acercara a ella mucho antes de que hubieran entrado en el rango de habla. Sin embargo, esta voz había venido justo detrás de ella. Todos estos pensamientos pasaron por su mente mientras completaba su turno, incluso antes de ver a quién le había hablado. Cuando lo vio, sintió que la sangre se le escapaba de la cara y sus dedos se apretaban en puños. Sabía que había reconocido esa voz, simplemente no había sido capaz de ubicarla. La vista de esa forma titánica y la armadura negra eran todas las pistas que necesitaba para darse cuenta de inmediato de con quién estaba hablando. Mordred. Era bastante sorprendente la cantidad de odio y rabia que se podía cargar en una sola palabra. A pesar de sus dulces rasgos y su voz suave, el ancestro divino pudo cargar suficiente veneno en el nombre que era una maravilla que sus labios no se derritieran. Ah, es bueno que no me hayas olvidado después de tu caída de la verdadera divinidad. Verdaderamente había temido que tu disminución pudiera haber borrado tus recuerdos de nuestro tiempo juntos. Como siempre, su voz era extrañamente encantadora y agradable, totalmente en contraste con su temible apariencia. Ojalá Ginebra hubiera sido tan afortunada. Respondió la divina reina bruja, el veneno en su voz imposiblemente volviéndose aún más cáustico. Todavía recuerdo tu traición a nuestro señor, como tus acciones rompieron nuestro círculo y llevaron a su regreso decente a la tierra. El enorme casco negro pareció inclinarse ligeramente hacia un lado, como si estuviera desconcertado, mientras las formas rojas ardientes de ojos brillaban a través de la abertura rajada de la visera. En verdad, siempre me ha molestado tu afirmación de que mi desafío a Artus fue un acto de traición vil. No lo apuñalé por la espalda y no busqué batalla cuando estaba debilitado y cansado. Lo enfrenté honorablemente, cara a cara. Cara. Ginebra dejó escapar un bufido de burla poco femenino en respuesta a las palabras del dios maligno y se cruzó de brazos en un desafío sin miedo. Elige tus palabras como mejor te parezca, no cambiará la verdad, seguiste siendo el aliado de nuestro señor solo hasta que él perdió su mayor defensa. Una vez que viste esa debilidad, abandonaste tus juramentos y volteaste tu espada contra él. El gigante con armadura negra ni siquiera intentó refutar sus palabras. Simplemente extendió el suyo como si estuviera en cuestión. ¿Qué otro resultado podría haber? Me atrajo a Artus por su espléndor de guerra, tanto su fuerza como la fuerza de sus enemigos era embriagadora. Estar en presencia de tal poder, tal fuerza. ¿Es tan extraño que la admiración deba cambiar a codicia? ¿Qué debería llegar a desear reclamar esa fuerza para la mía? Se apartó de ella y señaló con la mano la ciudad que se podía ver desde su posición ventajosa. Y por esto has manchado mi nombre a través de los siglos, nombrándome el gran traidor de nuestro señor. ¿Eso te da placer? ¿Eso te da satisfacción? Había olvidado lo elocuente y encantador que podía ser él cuando quería, cómo podía atorcer las palabras y dar sentido a las acciones y los hechos hasta que el más atroz de los crímenes parecía ser un acto completamente razonable. No debe dejarse atrapar por sus palabras para que no le engañe y se la lleve a su lado. Di lo que quieras, desde el día en que rompiste tus juramentos, has sido enemigo de mi señor y por lo tanto mi enemigo también. ¿Es por eso que estás aquí? ¿Buscas matar a Ginebra? El ancestro divino admitió libremente que no era propio de ella ser tan confrontativo. Normalmente su naturaleza era más juguetona pero un poco tímida, como cuando se enfrentó al príncipe negro. Sin embargo, ésta era la única persona a la que nunca mostraría debilidad antes, la única persona a la que nunca podría perdonar. No importaba si la llevó a su captura, no importaba si la llevó a la herida, no importaba incluso si la llevó a la muerte. Morded el traidor no era alguien a quien pudiera ceder un ápice y aún así afirmar ser leal a su señor. No es que tuviera la intención de morir, por supuesto. En sus labios aguardaban las palabras que convocarían a su protector, en quien depositaba toda su confianza. El caballero más alto y perfecto y el único de los sirvientes de Arthus que había sido rival para Morded. Lancelot Dulac. Si alguien podía protegerla de la ira del traidor, era él. Sin embargo, en lugar de mostrar enojo, el titán negro se rió entre dientes cuando se volvió para mirarla. ¿Matarte a Ginevere? ¿Por qué iba a hacer tal cosa? Si lo hicieras, solo retrasarías mi tan esperada segunda batalla con tu rey. La boca infantil de la reina se abrió sorprendida por su respuesta. ¿Qué quieres decir con eso? Es algo que se me ocurrió cuando regresé a este plano después de recuperarme de mi derrota en la espada de Arthus, explicó el gigante blindado, cuando luché contra él fue porque buscaba enfrentar al más fuerte, sin embargo eso ya no fue suficiente mi deseo. Ya no es enfrentar al más fuerte, sino convertirme en el más fuerte. Así que elegí emular a tu señor, buscando a los hijos bastardos de Pandora y venciéndolos. Para mi vergüenza, al principio fui derrotado y apenas escapé con mi vida. Pero esas derrotas me hicieron más fuerte, y con el tiempo volví y maté a la mía. Derrotador. Desde allí seguí un rumor que insinuaba el regreso de tu señor a estas islas. En mi camino me enfrenté a otro de los reyes del diablo y lo maté también. Cuando llegué a estas costas no encontré ni rastro de Arthus. De mis batallas elegí emularlo una vez más y dormí dentro de la tierra para recuperar mis fuerzas. Sin embargo, los magos mortales me encontraron en mi letargo y lanzaron encantamientos para asegurar que mi sueño fuera más largo, profundo y tranquilo. Sin embargo, ahora estoy despierto una vez más y he aprendido que hay muchos de los hijos de Pandora en esta era. Mi búsqueda continuará, venceré a los niños aquí y luego buscaré a los demás y los venceré a su vez. Te dejaré sin ser molestado para continuar tu búsqueda, de hecho mataré a todos los que intenten impedirte. Tus esfuerzos una vez más levanta a Arthus, y cuando vuelva a caminar sobre la tierra, estaré allí para enfrentarlo, luchar contra él y matarlo. Así servirás a mis fines y así le arrebataré el título del más fuerte. Ginebra se encontró incapaz de respirar. La absoluta certeza con la que habló de su loco designio fue abrumadora. No se trataba simplemente de los desvarios de un dios enloquecido, era algo que pretendía obligar a que se cumpliera por pura voluntad si era necesario. Tú, no puedes derrotarlo. No puedes. Sus palabras sonaban débiles incluso para ella misma. Frente a su ardiente resolución, su propia fe en su amado señor parecía ser una cosa tan pequeña. ¿Estás tan seguro? El rey Arturo caerá por la espada de Morderd. Esta es la leyenda que has propagado cuidadosamente por todo el mundo, ¿no es así? Se detuvo un segundo cuando ella supo que la sorpresa cruzó por sus rasgos. Oh, sí, mis aliados en esta era han sido muy comunicativos acerca de tus actividades. Pensar que tus esfuerzos serían tan exitosos que inadvertidamente darías a luz a un nuevo dios. Se inclinó hacia ella y su voz se volvió más suave, casi melosa. Pero, ¿crees que eso fue suficiente para romper la leyenda? ¿Que el destino de Arturo significaba que Artus estuviera a salvo de él? La ventaja será mía. Piensa en eso mientras continúas en tus esfuerzos por levantar a Artus del abrazo de la tierra. Con una risa triunfante y burlón al mismo tiempo, el imponente caballero se apartó de ella y se alejó. Ginebra no lo vio irse, ni siquiera estaba mirando hacia arriba. A medida que el significado completo de sus palabras había caído sobre sus piernas, había perdido toda la fuerza y se había derrumbado en la tierra a sus pies, sin pensar en cómo manchaba su impecable vestido. ¿Era verdad? Todos sus esfuerzos por revivir a su amado rey al final de la cera sólo aseguraron la muerte de su señor a su regreso. ¿Había prestado inadvertidamente su ayuda al único dios que despreciaba por encima de todos los demás? Seguramente eso no podría ser cierto. Seguramente el destino no sería tan cruel con ella. No. No, ella no lo aceptaría. Ginebra podía ser infantil en su comportamiento y, a veces, lo suficientemente temerosa como para huir del peligro, pero debajo de todo esto había un núcleo de determinación y voluntad de hierro que enorgullecería a un dios del acero. Ella no aceptaría dócilmente esto y llevaría a su querido señor a su potencial matanza. Si Morded era una amenaza para su lore, la respuesta obvia era eliminarlo. El título de reina bruja no era simplemente un hombre que había asumido como una vanidad, era un hombre ganado muchas veces por su habilidad y poder. Entre las muchas hazañas de las que era capaz que le había permitido ganar ese título estaba la capacidad de sentir la presencia de campeone. Podía sentirlos ahora, uno cerca, libre pero debilitado, dos más encerrados dentro de algún tipo de hechizo, uno débil pero recuperando fuerza y el otro fuerte ya, y lejos en la distancia podía sentir uno más. Ese se acerca rápidamente. Cuatro campeone, cuatro de los reyes diablo. Aunque había vivido mucho tiempo en esta vida y había vivido dos veces antes, nunca había oído hablar de tal convergencia de los gobernantes supremos. Quizás uno de ellos podría enfrentarse a su enemigo por ella. Todo lo que se necesitaría sería elegir a los que tenían más probabilidades de tener éxito y ayudarlos como pudiera. Iria miró desde el porche de la pequeña cabaña de madera en la que se estaba quedando y miró en la que se alojaban Godol y Suaren. Después de que escaparon de los sirvientes del rey mono, la magia de Liliana los había llevado aquí, a un campamento en la meseta de Kirifuri. Aquí los turistas habían continuado su vida completamente inconscientes de la crisis que se estaba produciendo tan cerca. Al principio le había preocupado que los que estaban aquí pudieran tropezar con el dominio ahora reclamado por el gran sabio, pero Yuri le había asegurado que el comité de compilación de historia había preparado medidas que evitarían una mayor participación de ciudadanos inocentes. Toda el área reclamada por Sanuokon estaría completamente acordonada utilizando una combinación de métodos oficiales, hipnosis y varias otras técnicas de manipulación de la memoria. Por el momento, al menos la influencia del dios maligno estaba, sino contenida, al menos aislada. La velada se había pasado en gran parte permitiendo que Godol descansara y se curara mientras su trío de mujeres preparaba la comida y preparaban las habitaciones de la cabaña. Aparentemente, Yuri había podido usar algo de magia para recuperar el equipaje perdido de su grupo. Sin embargo, Ilya, Kaida y Manaka no habían traído tales preparativos más que el simple cambio de ropa que la bruja guerrera había traído para ella y su cuidado. Aún así, eso no había resultado ser un gran obstáculo, los campamentos como estos siempre tenían pequeñas tiendas para abastecer esas cosas que los turistas habían olvidado, encendedores, ropa, sacos de dormir o incluso carpas enteras. La joven Einsvern tenía la tarjeta de crédito que le había proporcionado Yusuke y, en consecuencia, tenía acceso a suficiente dinero para comprar todo el contenido de la tienda si así lo deseaba. No es que hubiera sido necesario para pagar tanto, aparte de tres sacos de dormir y algunas cosas como cepillos de dientes y pasta de dientes, Erika había podido encantar a los propietarios del campamento. La verdad es que la chica de cabello nubeo había sentido un poco de asombro por las habilidades de habla suave de la chica físicamente mayor. Ilya había estado preparada para pagar la cena, ya que había visto que ninguno de los miembros del grupo de Codow tenía comida con ellos. En cambio, después de charlar con los propietarios durante diez minutos, no solo logró obtener los ingredientes principales para la cena, sino también postres y frutas. El resto de la noche se había pasado principalmente con Ilya, disfrutando tranquilamente del entretenimiento cómico de las payasadas de Codow y Suaremi escuchando su discusión sobre Sanuokon. Por lo que pudo determinar, el séptimo campeón y tenía algún tipo de autoridad que dependía de poseer conocimiento de su enemigo. Sin embargo, no conocía ninguna información que hubiera sido de mucha utilidad, así que se quedó callada. Eso había parecido adaptarse a casi todos los presentes. Se había dado cuenta de que había sido así durante la mayor parte del día. No habían sido groseros ni desagradables, pero tuvo la clara impresión de que no sabían muy bien cómo tratar con ella. Al final, acababa de empezar a sentirse un poco resentida cuando Alice la había llevado a un lado para unas palabras privadas. Flashback a principios de esa noche. Ah, señorita Innsburn, ¿podría tener unas palabras? Ilya miró hacia arriba para ver que la mujer rubia desconocida que había estado acompañando a Yuri antes estaba parada a su lado. Era una hermosa joven de veintitantos años con cabello largo y rubio y ojos azul marino. Su ascendencia era claramente europea y se comportaba con cierta autoridad, como si estuviera acostumbrada a que sus palabras pesaran. Esto se vio compensado en parte por su personalidad, que por lo que había visto podría describirse como brillante y burbujeante, lo que le dio la ilusión de ser más joven de lo que era. ¿Puedo ayudarte? Preguntó a cambio, preguntándose por qué este extraño se estaba dirigiendo a ella. Soy Alice Gododin, portavoz del Witten Agemot. ¿Puedo hablar contigo en privado un poco? Me temo que no tengo mucho tiempo. La chica de cabello blanco la miró más de cerca, enfocando sus sentidos místicos mientras lo hacía. Había algo claramente extraño en esta mujer, algo que no estaba del todo bien. No fue nada particularmente amenazador. Más bien era como si ella no estuviera correctamente. No estás realmente aquí, ¿verdad? El mago europeo negó con la cabeza en señal de acuerdo. ¿Podrías mirar eso? Dos personas en el mismo día me han descubierto tan rápido, eso es realmente asombroso, campeonease una compañía tan talentosa. No, me temo que no. Debido a varias circunstancias, tengo que usar este cuerpo espiritual de ectoplasma para que pueda interactuar con la gente. Mi cuerpo real está durmiendo a salvo en mi cama y mi casa en Londres, ¿podrías mantener esto en secreto? Si demasiadas personas lo descubren, podría volverse más problemático. Sí, eso fue todo. Su existencia de alguna manera le recordó al joven Eyns Bern a un sirviente, pero solo en el sentido más crudo y básico. Comparar este cuerpo de construcción improvisado con la perfección de una encarnación de espíritus heroicos era como comparar una ramita quebradiza con un bastón de guerra finamente tallado. Aún así, fue impresionante hasta cierto punto. La hazaña de crear un recipiente ectoplásmico para su alma era algo que se acercaba a los poderes de la magia eavensfell. Un logro bastante impresionante, y ya se preguntó distraídamente si podría aprender a hacer algo similar. Sería genial si de alguna manera pudiera haber recuperado al menos parte de la magia verdadera perdida antes de regresar a casa. Eso sería algo para frotar en la cara de su abuelo si alguna vez se volvieran a encontrar. Aún así, ahora no era el momento de perderse en esos pensamientos. Le habían hecho una pregunta y no sería de buena educación retrasar su respuesta. Por supuesto, nunca sería tan grosero como para revelar los secretos de otra persona sin una causa justa. Ah, los viejos buenos modales volvieron a ella tan fácilmente. Vivir con Shiro podría haberla dejado más cómoda con una situación informal, pero parecía que los buenos modales cortesanos que la familia Innsvern le había inculcado todavía estaban al acecho bajo la superficie esperando ser útiles. Además, ¿de qué deseaba hablarme? En verdad quería preguntarle sobre usted señorita Innsvern, dijo la rubia británica con una sonrisa, el Wittenagemot ha puesto como prioridad adquirir más información sobre su hermano, pero en verdad estoy aún más interesada en usted. Oh, soy mucho más interesante que un campeone. Me halagas princesa Alice. Iria respondió a sus palabras con una brillante sonrisa propia y un uso deliberado del título por el que era más conocida. Era una cosa pequeña, diseñada para mostrar que ella no era una inocente inconsciente, pero no lo suficientemente amenazante como para ser hostil. Oh, estamos muy interesados en tu hermano, respondió el mago que proyectaba el alma, para que alguien aparezca de la nada y gane tantas autoridades tan rápido, ¿cómo podríamos ser otra cosa que interesados? Aún así es un campeone, y a pesar de lo poderosos e importantes que son, al menos tenemos una idea de lo que estamos tratando. A diferencia de ti. Ambos estaban ahora uno frente al otro, habiendo dejado la habitación en la que Godou y sus chicas todavía estaban hablando. Caída se había vuelto como para seguirlos, pero un pequeño movimiento de la mano de Iria le indicó que se quedara quieta. Las dos practicantes de las artes místicas se enfrentaron ahora al otro lado del porche de la pequeña cabaña de troncos. Había cierta tensión entre ellos, nada hostil o violento, más el paso cauteloso de dos lobos que no querían pelear pero que se evaluaban el uno al otro en caso de que lo hicieran. Al principio se creía que eras un descendiente de la divinidad, tal vez uno tan cerca como tres o cuatro generaciones alejado de la fuente. Eso habría explicado tu poder y habilidad, pero ahora no estoy tan seguro. Alice volvió su rostro, todavía sonriendo a pesar de la gravedad de la situación, lejos de la niña más joven y saludó las tierras que el rey mono había reclamado. Vi lo que hiciste allí, lo que llamaste y ordenaste. Realmente pensé que tendría que usar el resto de mi fuerza para cubrir el escape del rey Godou, pero luego usaste eso, cosa para destrozar a una bestia divina. Gracias por eso, por cierto, dejó que esta forma perdurara hasta ahora y me dio más oportunidad de observar su majestad. De todos modos, todo se reduce a que no sé lo que eres. Al principio pensé que podrías ser un ancestro divino que de alguna manera se había unido al rey Emilia, pero habiéndote visto, estoy seguro de que no es así. El caso. Por otro lado, eres demasiado poderoso para ser un mago normal, así que pensé que, dado que no me queda mucho tiempo con esta forma, iría con honestidad y te preguntaría sin rodeos. Que no tengo ningún tipo de autoridad para exigirle respuestas, pero podría rogarle que nos dé una respuesta. ¿Qué es usted, Idías Bielbon e Innsverno? Esa era una pregunta interesante, y con toda honestidad, una de la que la chica de cabello blanco no estaba del todo segura de saber la respuesta. En teoría, ella sabía lo que era, un híbrido homúnculo barra humano e Innsvern modificado que había recibido una modificación especial en preparación para ganar la guerra del Santo Grial y actuar como el recipiente para el Santo Grial completado. Sin embargo, desde que llegó a este mundo, las cosas habían cambiado, ella había cambiado. Su vida útil había sido restaurada y había comenzado a incursionar en experimentos que rayaban en la magia verdadera. Su éxito en la creación de su versión títere de Berserker por sí solo podría ser suficiente para ganarle algún tipo de título en su mundo. Bueno, eso y probablemente una designación de sellado, no es que sea muy fácil de hacer cumplir dado que ella tenía esa protección disponible para ella. Aún así, ahora no era el momento de caer en la contemplación existencialista. Tenía que pensar en cómo responder a la pregunta. Era parte del plan que ella y Shirou habían elaborado para aprovechar las oportunidades que parecían difundir desinformación útil, y esta parecía ser una buena oportunidad. Además, negarse a responder podría generar cierta tensión entre Shirou y Tenagemot, algo que podría resultar muy inconveniente en el futuro dada su amplia esfera de influencia. La pregunta era cómo responderle sin contradecir la historia que ella y Shirou habían puesto en circulación. Además de eso, si daba al menos una respuesta parcial, entonces tendría a alguien en los escalones superiores de los círculos mágicos europeos en deuda con ella. ¿Qué tal si, te contesto y te diremos que me debes un favor en el futuro? La princesa rubia pareció considerar la sugerencia por un momento, luego sonrió y asintió. Soy, lo que mi familia me hizo ser. Ella declaró después de un momento de consideración. Fui cambiado, alterado, muy temprano en la vida para cumplir con los requisitos de sus expectativas. Esos cambios me costaron gran parte de mi vida y me habrían dejado muerto en menos de un año. A cambio, aunque me proporcionaron el poder, empuñó una maduración mental avanzada. Luego me enviaron a matar a Shirou y completar su precioso ritual. Miró a la mujer mayor y vio que la miraba de cerca. Bueno, eso estaba bien, no era como si ella hubiera dicho una sola mentira después de todo. Todo terminó yendo al infierno, pero al final al menos me enteré de que Oni-chan no era mi enemigo, era la única familia con la que realmente podía contar. Poco después se convirtió en un campeone y nosotros decidió volver a Japón. Ahora no voy a morir, ¿sabes? Una de las autoridades de Shirou fue capaz de revertir el daño causado a mi cuerpo por los cambios. Ahora tengo todo el poder que me dieron los Einsbern, y puedo vivir como bueno. Lo mejor de todo es que ya no pueden controlarme, estoy libre de ellos. De acuerdo, fue un poco espontáneo y espontáneo, pero parecía tener la pizca de misterio y amenaza que ella quería. He buscado en nuestros registros en nuestra sede, comentó Alice, no pude encontrar ninguna mención de una familia con el nombre de Einsbern. Cambiaron su nombre para no asociarse con los contaminados. Y ya respondió comenzando a sentir simpatía por el juego que estaba jugando. Probablemente tampoco tengas noticias de ellos en el futuro, ellos, no tomaron bien mi intención de quedarme con Shirou. El silencio se instaló en el Porsche, cuando la princesa de Wittenagemot leyó lo que haría en esa declaración. ¿Y tu invocación? Ahora, respondió la chica de cabello níveo mientras movía juguetonamente un dedo amonestador, te he contado un poco, pero no voy a revelar todos mis secretos. ¿Dónde está la diversión en eso después de todo? A veces era bueno verse mucho más joven de lo que realmente era, le permitía salirse con la suya con algunas cosas que de otra manera no habría podido manejar. Alice abrió la boca para hacer otra pregunta, pero se detuvo cuando un sonido no escuchado pareció llamar su atención. Ah, parece que se me acabó el tiempo. Muchas gracias por tus respuestas. Estoy seguro de que muchos de los viejos foodiedudies en el cuartel general tendrán mucho tiempo persiguiéndolos. Adiós, señorita Innsburn, ha sido divertido. Con un saludo y un guiño, la hermosa maga rubia desapareció de la vista. Y ella se quedó preguntándose cuánto de su historia había comprado la princesa y cuánto iba a transmitir. Una cosa era segura, la joven Innsburn estaba bastante segura de que había subestimado el ectoplasma usando mago. A fin del flashback, la noche había sido... Interesante por decir lo menos. Bueno, ahora no era el momento de perderse en pensamiento sobre el pasado reciente. Lo mejor sería irse a la cama y dormir un poco si quería estar en su mejor momento mañana. Cuando se volvió para entrar en la cabaña, se preguntó distraídamente qué estaba haciendo Shiro en ese momento. Que él estaba vivo era un hecho en lo que a ella respectaba. Si Berserker no podía matarlo, si un saber corrupto no podía matarlo, si introducir los poderes de un espíritu heroico en su cuerpo no podía matarlo, si el nacimiento de un dios del mal no podía matarlo, entonces ella dudaba mucho de que estar atrapado así pudiera manejarlo. Amaba mucho a Shiro, pero incluso si la comparación era un poco poco halagadora, sentía que había algo de verdad en su pensamiento ocasional de que él era más resistente que una cucaracha con esteroides. Bueno, probablemente estaba dedicando todas sus energías a tratar de escapar. El octavo campeón emiró la espada trazada que sostenía en sus manos y frunció el ceño con irritación. Otro callejón sin salida, había tenido grandes esperanzas para esta espada, lo suficiente como para rastrearla hasta la existencia física para poder manejar mejor sus capacidades. Desafortunadamente, no fue la respuesta a sus dificultades, si lo usara para tratar de escapar, probablemente terminaría ahogado en lava en lugar de simplemente enterrado vivo. Podría protegerlo del calor de la roca fundida, pero aún necesitaría respirar. Esa autoridad tuya es muy interesante, rey Emilia, la voz musical de Ludoao irrumpió en sus pensamientos mientras permitía que el arma se descompusiera emprana, para poder manifestar tantas armas de poder diferentes. Dime de que Dios lo usurpaste. Eso hizo que el joven parpadeara sorprendido. Parecía que el rey mayor había asumido que su capacidad para producir armas místicas de la nada era en realidad una autoridad. Supuso una suposición razonable, por lo que había arrojado su investigación, parecía que las armas a la par con noble fantasmas eran bastante raras en este mundo, especialmente aquellas que podían ser manejadas por mortales. Ahora la pregunta era si permitiría o no que continuara esa impresión o si la corregiría con la verdad. Permitir que la creencia errónea continuara tendría la ventaja de incrementar su fuerza aparente, algo que siempre era un plus cuando se trataba de personas de igual o mayor poder. De acuerdo, no estaba al tanto de cuán peligrosa era la existencia de la gobernante del reino marcial, pero dudaba mucho que ella fuera alguien que pudiera tomarse a la ligera. Aún así, Shiro tuvo que admitir que estaba empezando a cansarse de la cara falsa que tenía que poner. Seguro que intelectualmente se dio cuenta de su importancia e incluso podría enorgullecerse de cómo podía llevarlos a cabo. Sin embargo, al final del día, debajo de toda la experiencia y la astucia que había obtenido de Archer, el adolescente pelirrojo era, en el fondo, una persona extrañamente honesta. Ciertamente, no planeaba simplemente abandonar la persona que había construido, tenía sus usos después de todo, pero tal vez un poco de honestidad no sería algo malo. Y, por supuesto, había que considerar el aspecto puramente práctico. Lou Quillian era una experta en artes marciales que ya había demostrado sus habilidades para leer el lenguaje corporal, si intentaba mentirle, existía la posibilidad de que ella lo entendiera. Aparte de darle pistas sobre el hecho de que él tenía algo sobre lo que mentir, también podría servir para envenenar la relación amistosa que parecía estar desarrollándose hasta ahora. En realidad no es una autoridad. Es una forma de magia que he aprendido. Oh. ¿Entonces te has dedicado al camino de las artes mágicas? ¿Quizás buscas seguir un camino similar al de uno de los grandes caballeros? La hermosa voz de la artista marcial sonaba un poco curiosa en cuanto al camino que su menor pretendía seguir. Bueno, en realidad no, admitió Chirou mientras se frotaba la nuca con vergüenza, la cosa es que incluso después de convertirme en un campeón no soy muy bueno en la magia. Mi elemento y mi origen no están alineados en tal una forma en que la artesanía típica de un mago funcionará para mí. En comparación con mi hermana, en realidad soy bastante de tercera categoría en casi todas las áreas que se te ocurran. Lo que pasa es que logré encontrar la única cosa en la que sobresalgo dando forma a mi mente. Para resaltar su declaración, Chirou levantó una mano y trazó una espada sin nombre, luego dejó que se disipara de nuevo en Prana. Ahora, ¿te importaría si te hago una pregunta a mi vez? Dijo, esperando cambiar un poco el tema. Por supuesto, su tono sólo podría describirse como magnánimo, ¿qué ignorancia puede disipar este ludo a o por ti? Increíble, podía ser que el acto de acceder a responder una pregunta pareciera un acto benévolo y heroico y, sin embargo, ser completamente sincero al respecto. Me preguntaba si podrías decirme cómo te convertiste en campeón en primer lugar. Es algo que me interesa, pero los únicos reyes de los que he podido averiguarlo han sido Kusanagi y Salvatore y Doni. Eso había sido algo que lo había molestado, en todas las épocas aparecería campeone, pero el método exacto por el cual lograron la matanza que les valió el título de rey a menudo se desconocía. El de Kusanagi sólo se conocía porque se lo había contado a Mariya-san, quien a su vez se lo había pasado al comité que se lo había pasado a él. En cuanto a Salvatore y Doni, bueno, parecía que en lugar de ser reservado al respecto, simplemente se lo decía alegremente a cualquiera que le preguntara. Sin embargo, eso dejó a otros cinco Godeslayers por ahí, y si quería confirmar una teoría que había estado creciendo en su mente, entonces necesitaría encontrar esa información para al menos dos de ellos. Un buen cuento para elegir aquí. Declaró el anciano campeone, normalmente, tal relato sólo se revelaría a mis discípulos personales después de muchos años de estudio, incluso mi joven halcón aún no lo ha escuchado. Sin embargo, si mi menor en el camino de la dominación me lo pide, este Lugo Quillian sea feliz de relatarlo. Fue durante el último de los grandes años de la dinastía Qin. En ese momento todavía era un simple novato en el camino de las artes marciales, pero incluso entonces demostré mi esplendor al derrotar a mi mayor en las artes. Aunque las artes de Wuzu pueden no haber sido tan valoradas como antes debido al advenimiento de la pólvora, todavía había muchos maestros de quienes aprender y me había embarcado en un viaje para conocer a tantos como pudiera y aprender su sabiduría. Esto sonaba como la trama de una de esas viejas películas de Kung Fu de los 70, pero aún podía verlo sucediendo. Una versión más joven de la mujer frente a él emprendiendo su aventura decidida a mejorarse tanto como pudiera. Parecía bastante plausible. Ya había aprendido muchos de los secretos del lado mundano de las artes y estaba listo para dar mis primeros pasos en la manipulación del Quill y el Espíritu. Mi último instructor había quedado tan impresionado por mi progreso que había dirigido que buscara a su propio maestro, un sabio que había dominado muchos de sus propios secretos. Sin embargo, cuando llegué al templo, lo encontré en ruinas y un hombre gigante y racundo lo destrozó. Naturalmente lo desafié por sus acciones y él me atacó en respuesta. Sin embargo, aunque su fuerza era inmensa y su piel tan dura como el diamante, había aprendido bien mis propias lecciones y pude contrarrestar su ferocidad con suavidad. Después de varios intercambios gané suficiente de su reconocimiento de que reveló que su identidad era Bajrapani. Luchamos durante varios pases más, pero al final pude someterlo con mi destreza marcial y reclamar su autoridad de fuerza como mía. Shiro esperó un momento, pero parecía que no habría más de la historia por venir. Entonces, ¿cómo lo hiciste? ¿A qué te refieres? ¿Cómo te las arreglaste para matarlo? Aclaró el adolescente pelirrojo, entiendo cómo pudiste usar las artes marciales para contrarrestar su fuerza, pero seguramente eso no te habría permitido perforar su piel o estrangularlo ni nada por el estilo. ¿Cómo te las arreglaste para dar el golpe final? Oh, ¿eso es lo que te confundió? Bueno, era cierto que en ese momento no tenía forma de hacerle daño, podía usar mis artes marciales para redirigir su fuerza contra él, pero no tenía forma de hacerle daño. Sin embargo, después de fallar para golpearme varias veces Bajrapani usó su poder divino para convertirse en un par de reyes benevolentes en un intento de atraparme. Casi logró golpearme varias veces, pero al final lo superé. Logré redirigir simultáneamente golpes de ambos reyes para que se propinaran golpes fatales. Por eso Pandora consideró oportuno adoptarme como su hijo. Shiro sintió con la cabeza en reconocimiento distraído mientras hablaba, pero la mayor parte de su atención se había vuelto hacia adentro. Se había agregado otra pieza al rompecabezas que estaba armando en su mente. Sin embargo, todavía no era concluyente, necesitaba al menos un ejemplo más antes de poder estar seguro. Dos, si fuera posible. Gracias Senpai, dijo mientras emergía de sus pensamientos, eso ayuda con una pregunta en la que he estado pensando desde hace algún tiempo. «Aún estoy pensando en acostarme por la noche, creo que un poco de sueño podría ser lo que necesito si voy a pensar en una manera de salir de aquí». Extendiendo una mano hacia un lado, trazó un simple futón y un saco de dormir. Era una habilidad conveniente, especialmente cuando sus proyecciones normales habían tendido a durar alrededor de un día en la memoria de Archer, siempre y cuando no fueran nada complicadas. Ciertamente, hizo que viajar fuera más fácil cuando la gran mayoría de su equipaje podría sustituirse de esta manera. Por supuesto, Shiro podría usar sus reservas de prana mucho más grandes para aprovecharlo mucho más de lo que Emilia podría haberlo hecho a pesar de toda su delicadeza. Aún así, el punto seguía siendo. «¿Te gustaría uno?» Le preguntó a su compañero campeone, aunque ya estaba bastante seguro de cuál sería su respuesta. «No rey Emilia», respondió mientras se sentaba en una de las rocas en posición de loto, «gracias por tu oferta, pero esto será suficiente para mis necesidades». Con un gesto de reconocimiento con la cabeza, Shiro dejó el saco de dormir sobre el futón y luego se acostó encima de ambos. La verdad es que no necesitaba el saco de dormir. La cueva estaba lo suficientemente caliente como para que no fuera necesario. Simplemente lo estaba usando para un poco más de amortiguación. Cerrando los ojos contra la luz que eliminaba de la espada de Yao, pronto se encontró sumido en un sueño sin sueños. Entonces el gran sabio igual al cielo lo selló junto con otro de los reyes Diablo. El ancestro divino de cabello rojo y azul levantó la vista de su trabajo mientras su aliada rubia le hablaba. Sí, por el momento está fuera de nuestro alcance, sin embargo, cuando emerge, Sir Murdred se ha ofrecido a someterlo y traerlo con nosotros para el ritual. La antigua diosa de dos tonos de cabello miró hacia donde el imponente caballero descansaba contra una de las paredes de la caverna en la que se encontraban. Su presencia la inquietaba y no tuvo problemas para admitirlo. En todos los milenios de su asociación, ella siempre había sido la parte más dominante entre ellos. Eso era de esperar ya que ella era la mayor de ellos y había sido la más fuerte cuando era una diosa. Su aliado de cabello dorado había aceptado esto y nunca mostró ninguna insatisfacción particular con el arreglo. Ahora, aunque el equilibrio de poder entre ellos se había inclinado decididamente a favor de la antigua diosa rubia. Este Sir Murdred era claramente una deidad poderosa y, por el momento, parecía lo suficientemente agradecido como para actuar como el campeón de su aliado. Eso significaba que si decidía abandonar sus esfuerzos actuales y, en cambio, perseguir a su otro objetivo, la madre caída de los monstruos podría ser poco para evitarla. Su curso actual tenía como objetivo restaurar la divinidad completa del ancestro divino de cabello azul y rojo, una vez que eso se lograra, ella ayudaría a su aliado a recuperar el suyo y juntos se vengarían de aquellos que los habían agraviado. Ahora que tenía otras opciones, su compañero de cabello dorado alteraría ese plan. Y más allá de sus preocupaciones sobre cómo él afectaría sus planes, estaba el miedo a lo que haría el mismo Dios maligno. Lo exasperante de él era que esa miserable autoridad del anonimato le impedía adivinar cualquiera de sus atributos o aspectos. Ni siquiera podía decir si él era realmente un Dios del acero o no, por todo lo que sabía debajo de su armadura, él podría ser una deidad del vino y la canción, por ridículo que fuera la idea. Ese era el defecto de su aliado. Su necesidad de venganza a menudo la cegaba ante los riesgos potenciales que estaba tomando, especialmente si pensaba que avanzarían en sus fines. ¿No vio el peligro? Estaban en su situación actual debido a las deidades de acero, entonces ella esencialmente invitó a un Dios maligno que bien podría ser uno para ayudarlos cuando estaban en su punto más vulnerable. Para la mente de la ex diosa pelirroja y azul, eso parecía un riesgo a la par con pedirle a un zorro que cuidara el gallinero. Aún así, parecía que su pareja todavía estaba dispuesta a ceñirse al plan original. Si ese fuera el caso, entonces la deidad caída mayor no estaba dispuesta a cuestionar su buena suerte. Todavía mantendría una mirada atenta sobre el Dios maligno que los estaba ayudando, pero si él podía traer el campeón y que ella buscaba, entonces no importaría. Una vez que hubiera recuperado todo su poder, sería demasiado fuerte para que él la amenazara, sería demasiado fuerte para que nadie pudiera oponerse a ella. Había pasado siglos aprendiendo a enfocar su poder disminuido para lograr el máximo efecto. Ella había sobrevivido mucho más tiempo que cualquier otro ancestro divino. Si pudiera combinar ese conocimiento con su verdadero poder, ni siquiera su ex marido podría derrotarla. Abandonando sus pensamientos, asintió con la cabeza a su aliado. Eso serviría bien a nuestros fines. Que traiga al niño aquí después de que haya sido sometido. Con la ayuda de la Honorable Atenea, podremos completar el ritual y restaurar mi divinidad antes de que sus aliados se den cuenta de su desaparición. Sería un placer para mí cumplir esta tarea, mi señora señora. Nunca dejaba de sorprender a la ex madre de los monstruos el gran contraste que había entre la apariencia casi brutal del caballero y su voz suave y encantadora. Oh, señor Mordred, sonrió su aliado encantadoramente, no hay necesidad de dirigirse a mí de manera tan formal, es libre de usar mi nombre. Muy bien entonces, mía Lady Brinidr. La espada de Yao, desterrador de la oscuridad. Tipo, rango de soporte, rango de, uno de objetivos, uno. Una espada forjada con el plumaje disperso de los pájaros solares asesinados por el dios Ovidi. Forjado para el sabio emperador Yao como agradecimiento por sus acciones, para salvar al último de los pájaros. Esta arma es en gran parte ornamental, ya que nunca fue pensada para ser utilizada ya que el emperador era un erudito en lugar de un luchador. No obstante, es lo suficientemente fuerte como para chocar con otros noble fantasmas y no romperse. Cuando se desenvaina, la hoja de esta espada arrojará luz que hará retroceder la oscuridad. Esta es una habilidad automática y se activará en respuesta a cualquier oscuridad, ya sea natural o sobrenatural. Cuando te enfrentas a la magia basada en la oscuridad o fantasmas nobles, la luz de esta espada reducirá los poderes en un rango completo. Barra invertida. Ruedas de viento y fuego. Ruedas que parpadean por el cielo. Tipo anti-ejército barra apoyo rango de rango, uno, cincuenta, no de blancos, uno, cincuenta. Estas dos armas fueron entregadas a la deidad chinanesa por su maestro Taiyi y Senren y luego fueron utilizadas como una de las herramientas empleadas para derrotar a los reyes dragón de la tierra. Cada una de estas armas circulares tiene la capacidad de generar infiernos o torbellinos que están altamente concentrados, pero lo suficientemente fuertes como para demoler pequeños edificios. Sin embargo, es cuando se utilizan al unísono cuando se puede revelar su verdadero poder. Al utilizar el viento para alimentar el fuego, el ataque resultante puede considerarse un modesto asesino del ejército. Cabe señalar que, si bien la tormenta de fuego resultante es excelente para destruir un gran número de objetivos más débiles, su fuerza general es insuficiente para destruir enemigos individuales más fuertes. El mayor activo de Noble Phantasms no es cuando se usan como armas, sino cuando se usan como ruedas. Al combinar su fuego y viento mientras los pisa, Nessa puede usarlos como una forma de transporte que aumenta su agilidad en un rango completo, además de otorgarle el poder de volar. Cabe señalar que, si bien Emilia y Shiro pueden usar los poderes anti-ejército de estas armas, carecen de un rango adecuado en divinidad, así como de la afinidad elemental compatible necesaria para emplear el aspecto de apoyo de este Noble Phantasm. Barra invertida. Ionudo manda. La purificación del mundo. Tipo anti-unidad barra anti-taumaturgia rango c-rango, uno de objetivos, uno. Este Noble Phantasm toma la forma de una espada de hierro crudo y una vez fue utilizado por los antiguos druidas celtas. Bendecido por varios dioses, su función era purificar áreas de contaminaciones extrañas, ya fueran veneno, prana o desechos. Esta espada fue empuñada por varios héroes sin nombre a lo largo de los siglos y finalmente fue arrojada al mar como sacrificio a Nodens. Esta arma, toscamente forjada, desafilada y frágil, no es adecuada para el combate directo y, en cambio, se utiliza mejor como herramienta taumatúrgica. Su poder es que eliminará inmediatamente cualquier contaminación negativa de cualquier cosa con la que entre en contacto. Si se toca con un charco de agua contaminada, se purificará hasta que el agua esté cristalina. Si se toca a alguien que ha sido envenenado, neutralizará y purificará inmediatamente las toxinas. Además, dado que prana es técnicamente una energía dañina, si el usuario de esta espada es lo suficientemente hábil, puede usarla para purificar la gran mayoría del prana dentro de un enemigo, reduciéndolo así a los niveles que uno normalmente tendría en una situación pacífica. Este efecto es pasivo y constantemente activo, aunque si encuentra un objetivo que sobrepasa su propio poder, automáticamente accederá a la reserva de prana de su portador y extraerá tanto como sea necesario para cumplir con la purificación. Barra invertida. Tu antiden. La voluntad del cielo. Tipo, rango antiunidad, a más rango, 1, 2, no de objetivos, 1. La espada del emperador vietnamita Leloi, otorgada en dos partes por el rey dragón Lombun. Esta espada le otorgó la victoria en la batalla contra los ejércitos chinos superiores y le permitió expulsarlos y establecer su propio reino. Más adelante en la vida, le devolvió la espada a un sirviente del rey dragón, ya que simplemente se la había prestado en lugar de entregada. Una poderosa espada divina que tiene su nombre inscrito en letras brillantes. Debido a sus estrechos vínculos con laques, la hoja de esta espada libera constantemente un pequeño flujo de agua dulce cada vez que se desenvaina. Sin embargo, esta agua nunca se oxidará ni se volverá opaca. El simple hecho de empuñar esta espada proporciona una bonificación a la suerte, sin embargo, se requiere una gran cantidad de prana para activar sus verdaderas habilidades. Una vez hecho esto, Tuantien hace que su portador duplique su altura y le proporcione un rango superior en los parámetros de fuerza, agilidad y resistencia. Cabe señalar que aunque Emilia tenía esta espada en su arsenal, no poseía suficiente prana para emplearla con el mejor efecto. El shirou de esta historia tiene reservas adecuadas, pero como se trata de una espada que posee el poder de un dragón, es incompatible con dragones y la yamero. En consecuencia, es más eficiente para él usar su autoridad en lugar de este noble fantasma.